Muy buenos días a todos, compañeros. Bienvenidos a la sesión ordinaria de ayuntamiento. Siendo las 10 horas con 12 minutos del día 21 de febrero del año 2018, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general que nos haga favor de tomar lista de asistencia. Señor presidente, con su permiso, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, le informo que hay un oficio por parte de la regidora Araceli Preciado Prado, donde solicita que se le justifique su inasistencia a la presente sesión por motivos personales. Entelado, muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de iniciar la lectura. Sí, con su permiso, señor presidente. Punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 7 de febrero de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, colegiada con las comisiones de Educación, Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se solicita se reconozca a la familia Andrete Barba, por conducto de su apoderado legal, el señor Carlos Guillermo Andrete Barba, la cantidad de cinco mil doscientos metros cuadrados. Segundo, se solicita aprobación para reintegrar a la familia Andrete Barba, la cantidad de cinco mil doscientos metros cuadrados. Tercero, se autoriza reconocer a favor de la familia Andrete Barba, la cantidad de doce mil cuarenta punto noventa y cuatro metros cuadrados. Cuarto, se autoriza permutar con la familia Andrete Barba, la cantidad afectada por el circuito correspondiente a la extensión superficial de doce mil cuarenta punto noventa y cuatro metros cuadrados. Quinto, se autoriza permutar con la familia Andrete Barba, la cantidad de once mil trescientos cincuenta y cuatro puntos cero seis metros cuadrados, así como los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del predio rústico denominado Laurel, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el fin de autorizar la acción urbanística privada donde se pretende construir un rastro de aves, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle dieciocho de marzo, número ciento sesenta y tres, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Pedro Moya Plasencia, con una superficie de trescientos punto noventa y un metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Ayuntamiento número trescientos nueve, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Rigoberto Gutiérrez Hernández y su cónyuge María Luz Elvaner y Ornelas, con la superficie de ciento cincuenta y nueve puntos cincuenta y dos metros cuadrados, conforme al dictamen que se anexa. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Marte, número ciento quince, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Ezequiel López Báez, con una superficie de trescientos cuarenta puntos setenta y siete metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Tomasa Arias Navarro y la Comisión Municipal de Regularización Común, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento veinte punto treinta y cuatro metros cuadrados, ubicada en la calle San Primitivo, número setecientos ochenta, en el fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen que se anexa. Inciso H, perdón, inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Francisco Javier Gómez Íñiguez y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento cuatro puntos setenta y siete metros cuadrados, ubicada en la calle Barricas y Número, en el fraccionamiento denominado La Loma, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen que se anexa. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Antonio Martín Barba y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con superficie de ciento cuarenta y cinco punto veintiocho metros cuadrados, ubicada en la calle Esteban Veras y Número, en el fraccionamiento denominado El Saltillo II, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán, de conformidad con el dictamen que se anexa. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Ofelia Yáñez Aguirre y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de seiscientos treinta y dos punto treinta metros cuadrados, ubicada en la calle Pedro Moreno, sin número, en el fraccionamiento denominado Pozo del Monte, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso J, también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y la fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Héctor Martín Gómez y la Comur, respecto a una propiedad privada con superficie de noventa y seis punto setenta metros cuadrados, ubicada en la calle Juan José Arrola, número mil novecientos cincuenta y tres, en el fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en la cabecera municipal, de acuerdo al dictamen que se anexa. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales del ciudadano Filemón Velázquez Íñiguez y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento uno punto cuarenta y tres metros cuadrados, ubicada en la avenida Águila, número doscientos cincuenta y ocho, en el asentamiento humano denominado Las Aguilillas, en la cabecera municipal, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Rosendo Martín Martín y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de doscientos dieciséis punto setenta y siete metros cuadrados, ubicada en la calle Gilguero doscientos trece, en el asentamiento humano denominado Las Aguilillas, en la cabecera municipal, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Juan Pablo Hernández Sánchez y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de ciento noventa y cuatro punto setenta y cinco metros cuadrados, ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, número ciento cincuenta y siete, en el fraccionamiento denominado El Pedregal, en la cabecera municipal, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita C, autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Francisco Medina Lomelí y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de trescientos sesenta y seis punto doscientos noventa y siete metros cuadrados, ubicada en la calle Nardos, sin número, en la cabecera municipal, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Francisco Baraja Serrano y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de seiscientos treinta y cinco punto diecisiete metros cuadrados, ubicada en el camino sin número, en el asentamiento humano denominado Atotonilquillo, en la cabecera municipal de Tepatitlán, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Claudia Isela Barajas Cortés y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de ochocientos cuarenta y un punto setenta y cinco metros cuadrados, ubicada en el camino sin número, en el asentamiento humano denominado Atotonilquillo, en la cabecera municipal, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José de Jesús Salas Nájera y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento dieciséis punto veintinueve metros cuadrados, ubicada en la calle Matamoros cuatrocientos treinta y tres, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Elias Ramírez Gutiérrez y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de novecientos veintiocho punto dieciséis metros cuadrados, ubicada en la avenida López Mateos y Número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, en la cabecera municipal, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso S, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Celina Ramírez Gutiérrez y la Comur, respecto de una propiedad con superficie de setecientos veintitrés punto veinticuatro metros cuadrados, ubicada en la calle Hacienda Guadalupe, sin número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso T, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Eduardo González Cárdenas y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de quinientos sesenta y cinco punto noventa metros cuadrados, ubicada en la carretera federal ochenta, en el fraccionamiento denominado Los AUSES, en la cabecera municipal, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Jaime Guadalupe Díaz Gutiérrez y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento sesenta y nueve punto doce metros cuadrados, ubicada en la calle Chulavista número quince, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Marisela Valadez Angulo y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de ciento sesenta y tres punto cuarenta metros cuadrados, ubicada en la calle Cristóbal Hernández sin número, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Héctor Eduardo Monroy Rivera y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de doscientos ochenta metros cuadrados, ubicada en la calle Moctezuma sin número, en la delegación de San José de Gracia, Jalisco, del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso X. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Rosalba Sánchez Villa y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de cuatrocientos veintiocho punto noventa y cuatro metros cuadrados, ubicada en la calle sin nombre, sin número, en la colonia nominada San Pablo, aquí en la cabecera municipal, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso Y. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Miguel Rodrigo Gutiérrez Ríos y la Comur, en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento cuarenta y siete punto setenta y nueve metros cuadrados, ubicada en la calle Paseo del Árbol Sin Número, aquí en la cabecera municipal, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso Z. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Ana María Pérez Vázquez y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de doscientos cinco metros cuadrados, ubicada en el camino a Tierra Blanca Sin Número, en el fraccionamiento denominado La Loma, en la cabecera municipal, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso AA. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales, entre el ciudadano Eduardo Martínez Navarro y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de ciento veintiocho punto cuatrocientos cuarenta y tres metros cuadrados, ubicada en la calle Industria 300, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales, entre la ciudadana María del Refugio Hernández Martín y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de doscientos ochenta punto sesenta y ocho metros cuadrados, ubicada en la calle dieciocho de marzo número cuatrocientos cuarenta y tres, aquí en la cabecera municipal, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales, entre el ciudadano Roberto Hernández Jiménez y la Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento setenta y siete punto doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados, ubicada en la calle de Goyado número ciento setenta y cinco, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales, con el ciudadano Andrés Díaz Cabrera y la Comisión Municipal de Regularización, Comur, respecto de una propiedad privada con una superficie de ciento setenta y siete punto doscientos cincuenta y dos metros cuadrados, ubicada en la calle de Goyado ciento setenta y siete, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Reglamentos donde solicita se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de entrega-recepción del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autoriza lo especificado en el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del asentamiento urbano denominado Bosques de la Hacienda 2, especificadas en el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura donde solicita se autorice la nomenclatura de la calle que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado Campestre, Hacienda Las Cruces, ubicado en este municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco con el nombre de Circuito Hacienda Las Cruces. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Colonias Residencial, Sección 4, ubicado al poniente de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente donde solicita, primero, se autorice la participación de este municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco en el programa denominado Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018 dentro de los mecanismos especificados para la prevención, control y combate de contingencias ambientales causadas por plagas e incendios forestales de conformidad con la convocatoria de CONAFOR 2018. Segundo, se faculta el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, para efecto de suscribir la solicitud única de apoyos, así como el fomento, el formato técnico complementario del programa que nos ocupa. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice dejar sin efecto el acuerdo número 790-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 2 de agosto de 2017. Segundo, se autorice la creación de un proyecto para la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas denominado Reencarpetado Camino a Villas de Roble, dentro del ejercicio fiscal 2018, con un costo total de 1.386.746.56. Asimismo, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Seguridad Pública, para que se autorice la celebración del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Fortasec 2018. Asimismo, se autoricen los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Carlos Alberto de la Torre Huerta, quien se desempeña como auxiliar operativo taquilla en la Jefatura de Unidades Deportivas y Edificios Municipales, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 403, guión 2012, diagonal 2015, de fecha 27 de febrero de 2014. Segundo, se autorice entregar en donación a la Asociación Religiosa Dioses de San Juan de los Lagos el predio urbano con una extensión superficial de 4.070.41 metros cuadrados, de conformidad al dictamen anexo, así como los demás puntos que se describen en el mismo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 2018, de 470.893.262 pesos, con 59 centavos, a 472.346.883 pesos, con 99 centavos. Segundo, se autoriza la señalización y semaforización conforme al dictamen que se anexa. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice a otorgar en comodato por 99 años a la asociación civil denominada Expo Productores de Capilla de Guadalupe AC, el predio rústico denominado San Antonio, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, con una extensión superficial de 12.237.50 metros cuadrados, asimismo se autorizan los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita en alcance el acuerdo de Cabildo número 629-98-00, de fecha 29 de marzo de 2000, se autoriza a otorgar en donación al Gobierno del Estado de Jalisco un predio de 26.188.62 metros cuadrados, del predio rústico denominado La Loma, donde se encuentra construido el Centro Integral de Justicia Regional, se injure. Asimismo, se autorizan los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se apruebe en lo general y en lo particular el proyecto denominado Constitución e Integración del Consejo Municipal del Deporte de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, comude, de conformidad al documento anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Consejo Municipal del Deporte, comude, para efecto del uso, disfrute, coordinación y administración de las instalaciones que se describen en el dictamen respectivo, así como los demás puntos del mismo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones, para que se apruebe la renovación del acuerdo de coordinación para el ejercicio de facultades en materia de protección a no fumadores, que celebran, por una parte, la COFEPRIS y, por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a través del Ayuntamiento, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Educación, donde solicita se apruebe apoyar económicamente con la cantidad de 3.500 pesos mensuales a las instituciones educativas para efecto de cubrir los sueldos de auxiliares administrativos y o auxiliares de intendencia, que son requeridos de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Educación, para que se autorice el apoyo económico retroactivo al 1 de enero de 2018 y durante el año escolar, 16 de julio del año en curso, en el caso del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco y DEF, queda condicionado a los meses de enero a abril del presente año, en razón del dictamen de protección civil 735-PCT, diagonal 17, del 27 de junio de 2017, de acuerdo a la tabla que se describe en el dictamen respectivo, así como los demás puntos especificados en el mismo. Punto número 6, varios. Solicitud por parte de la fracción del Movimiento Ciudadano, por el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal y de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Punto número 2. Solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, Coalición Verde Ecologista, por parte de la regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz, presidente de la Comisión de Cultura. Muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, regidor. Bien, buenos días, presidente, compañeros regidores. En el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, en el doble R, donde es el tema del comude, es nada más cambiar. La petición es, es un único, es que sea el primero, cambiar nada más el nombre de único por primero, y un segundo, que nos establece CONADE y CODE, que es, literal, se crea el OPD, Comude, Consejo Municipal del Deporte, Tepatitlán. Obviamente, si no lo piden, pues, así tiene que ir el dictamen. Nada más agregar un segundo punto, que es, se crea el OPD, Organismo Público Descentralizado, Comude, Consejo Municipal del Deporte. He enterado, muchas gracias. Adelante, regidora. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quisiera… Antes de eso, presidente. Perdón, antes de eso. Adelante. Sí, buenos días a todos. Como miembro de la Comisión del Deporte, sugerirte, presidente de la Comisión, en el punto cuando lo debatamos, sí, ahí anexamos esa modificación al dictamen y se vota, porque el orden del día tiene que estar tal cual se dictaminó en comisión. No hay ningún problema. Sí, cuando veamos el deporte, el punto en el orden del día y lo agregamos. He enterado. Gracias. Adelante, regidora. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quisiera hacer aclaración de que en la W está anotado en la Escuela Primaria Urbana, número 546, que es la Manuel López Cotilla, turno matutino, cuando lo correcto es el turno vespertino. Así como también de la 388, que es Manuel López Cotilla, turno vespertino, lo correcto es turno matutino. O sea, solamente es el cambio. Sí, nada más se vieron los turnos. Es el punto doble U. Es el mismo caso. Igual. Nada más, no, el doble U no. Lo debatimos también cuando se debate el punto, para no hacer modificaciones en el orden del día. Les solicito, por favor, levantar su mano si estén de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Señor presidente, debo informarle que se integró a la presente sesión el regidor Francisco Javier Ramírez Cervantes. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria del ayuntamiento con fecha 7 de febrero del año 2018, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia a cada uno de nosotros. Se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura de turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que en esta sesión no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito al secretario general de lectura al inciso A. Sí, señor presidente, con su permiso. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, colegiada con las comisiones de Educación y de Hacienda y Patrimonio. Para que, primero, se solicita que se reconozca en la familia Aldrete, por conducto de su apoderado legal, el señor Carlos Guillermo Aldrete Barba, la cantidad de cinco mil doscientos metros cuadrados que se localizan dentro del predio que actualmente ocupa la Escuela Técnica Agropecuaria número treinta y uno en esta ciudad. Dicha superficie corresponde a donaciones otorgadas de manera anticipada por la familia Aldrete Barba, hospital regional, terreno de un pozo, escuela técnica, etcétera, y que se encuentran reconocidas como excedente de donaciones por el municipio en el convenio de fecha treinta y uno de mayo de dos mil uno, suscrito por quienes entonces fungían como presidente municipal, síndico municipal, secretario general, director de finanzas municipales y regidor de obras públicas, y la señora Esperanza Barba, viuda de Aldrete, por lo que en este acto se solicita que se reconozca y valide dicho convenio. Segundo, se solicita aprobación para reintegrar a la familia Aldrete Barba la cantidad de cinco mil doscientos metros cuadrados mencionados en el punto anterior y que se localizan dentro del predio que actualmente ocupa la Escuela Técnica Agropecuaria número treinta y uno en esta ciudad, los cuales quedarán sujetos a la condición que se especificará en el punto séptimo del presente acuerdo. Tercero, se autoriza reconocer a favor de la familia Aldrete Barba la cantidad de doce mil cuarenta punto noventa y cuatro metros cuadrados y que se encuentran en diversas fracciones con la ubicación y linderos y con lindanzas que se describen en los planos y avalos que se anexan, propiedad que se acredita según escrituras públicas número doce mil doscientos cincuenta y nueve de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, pasada ante la fe del licenciado Rubén Barba Hernández, notario público número uno de de esta municipalidad y la mil seiscientos veintiuno de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, pasada ante la fe del licenciado Diego Robles Farías, notario público número veintidós de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, que corresponde a las afectaciones que se les realizó por la construcción del circuito interior, su santidad Juan Pablo II. Cuarto, se autoriza permutar con la familia Aldrete Barba la cantidad afectada por el circuito interior, su santidad Juan Pablo II, correspondiente a una extensión superficial de doce mil cuarenta punto noventa y cuatro metros cuadrados, por la cantidad de doce mil cuarenta punto noventa y cuatro metros cuadrados que se localizan dentro del predio que actualmente ocupa la Escuela Técnica Agropecuaria número treinta y uno en esta ciudad y que tiene la ubicación de linderos y colindances que se describen en el plano que se anexa, sujeto a la condición que se especificará en el punto séptimo del presente acuerdo. Quinto, se autoriza permutar con la familia Aldrete Barba la cantidad de doce mil trescientos cincuenta y cuatro punto cero seis metros cuadrados que se localizan dentro del predio que actualmente ocupa la Escuela Técnica Agropecuaria número treinta y uno en esta ciudad y que tienen la ubicación de linderos y colindances que se describen en el plano que se anexa, a cambio de la superficie de doce mil metros cuadrados que se encuentran en una sola fracción en el predio conocido como el pipón de esta ciudad, con la ubicación linderos y colindances que se describen en el plano y avalúos que se anexan, sujeto a la condición que se especificará en el punto séptimo del presente acuerdo. Lo anterior basado en lo siguiente, inciso a. Dictamen de la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa, Dirección General de Planeación Educativa de la Dirección Atención a Infraestructura Escolar, en relación a la situación actual del inmueble escolar de la Secundaria Técnica número treinta y uno con clave de trabajo catorce de ese de cero cero treinta y uno en el que establece que no es redituable la rehabilitación del inmueble escolar, considerando el costo-beneficio y la antigüedad del mismo, el cual ha cumplido su vida útil, razón por la cual determina la sustitución del inmueble, lo que permitirá ofrecer espacios seguros y nuevos para la comunidad educativa, áreas de esparcimiento y recreación favorables para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Inciso B. Avalúos. Por parte del municipio, de la parte proporcional del predio donde se encuentra actualmente la Secundaria Técnica treinta y uno, el valor de once mil trescientos cincuenta y cuatro puntos cero seis metros cuadrados, solo el terreno, el valor es de treinta y cuatro millones novecientos setenta y nueve mil cincuenta y seis pesos. El evaluador fue Juan Pedro Delgadillo Jiménez. Por parte del solicitante, presenta un avalúo de esa misma parte proporcional de once mil trescientos cincuenta y cuatro puntos cero seis metros cuadrados. El valor es de treinta y uno millones trescientos noventa y nueve mil trescientos dos punto diez. Y el evaluador fue Fernando Navarro Ibarra. Por parte del municipio, la extensión superficial de doce mil metros donde se pretende construir las nuevas instalaciones de la ETA. El valor sería de veintitrés millones trescientos setenta mil pesos por el evaluador Juan Pedro Delgadillo Jiménez. Y por parte del solicitante, presentó un avalúo de esa misma extensión superficial de doce mil metros cuadrados, donde pretende construir las nuevas instalaciones de la ETA con un valor de veintiséis millones cuatrocientos mil pesos con el evaluador Fernando Navarro Ibarra. Inciso C. Cabe señalar que además del terreno de doce mil metros, el municipio recibirá construido un plantel educativo para reinstalar la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número treinta y uno, que se construirá bajo las especificaciones y lineamientos que establezca el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, Infejal, con un valor de inversión, según proyecto ejecutivo presentado, de mínimo dieciocho millones de pesos, con lo cual el valor de terreno en la construcción asciende a cuarenta y un millones trescientos setenta mil pesos. Sexto, con los anteriores acuerdos y con la permuta que se realizó en la Administración dos mil doce, dos mil quince, de dos mil quinientos metros cuadrados. Se estaría consolidando a favor de la familia Andrete la cantidad de treinta y un mil noventa y cinco metros cuadrados, que corresponden a la totalidad del predio donde se localiza la Escuela Técnica Agropecuaria número treinta y uno en esta ciudad, por lo que en esta razón y con autorización, visto bueno, y el equipamiento de las nuevas instalaciones, lo cual será por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, los anteriores puntos de acuerdos quedan sujetos a la condición de que la familia Andrete deberá construir sobre el predio de doce mil metros cuadrados, que recibiremos en el predio conocido como el pipón de esta ciudad, las nuevas instalaciones donde se instalará la Escuela Técnica Agropecuaria número treinta y uno, conforme al proyecto y presupuesto que se anexan, aprobados por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, con una inversión mínima de dieciocho millones de pesos, la cual se construye en un plazo máximo de seis meses a partir de la firma de las escrituras de permuta correspondientes. Cabe señalar que el predio deberá entregarse totalmente urbanizado, esto es, con servicios de electrificación, agua potable y alcantarillado, alumbrado público y las calles colindantes pavimentadas que garanticen su acceso, lo anterior por cuenta y costo de los solicitantes. Séptimo, la posesión física y jurídica de los bienes inmuebles en materia de las permutas del presente acuerdo quedaría sujeta a la entrega y recepción de las nuevas instalaciones construidas conforme al proyecto y presupuesto avalados por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, donde se trasladará a la Escuela Técnica Agropecuaria Número 31. Octavo, la totalidad de los gastos que se generen por las escrituraciones, avalúos, certificados, honorarios de notarios y otros que se puedan requerir correrán según corresponda a cargo de cada una de las partes. La familia Andréa Tebarba asumirá por su cuenta en su totalidad los gastos y costos que se generen por certificados catastrales, registrales u otros, así como la subdivisión y avalúos de los predios que entregará este municipio en las permutas autorizadas. Por su parte, el municipio asumirá por su cuenta la totalidad de gastos y costos que se generen por certificados catastrales, registrales u otros, así como por la subdivisión y avalúos de las fracciones que entregará en permuta a la familia Andréa. Los honorarios del notario que protocolice las permutas autorizadas correrán por cuenta de cada una de las partes en la escritura que le corresponda, ya que en cada caso se hacen dos, mientras que los impuestos y derechos correspondientes, tales como transmisión de dominio, impuestos sobre la renta, impuestos sobre adquisición de inmuebles, registrales, catastrales y demás que correspondan serán asumidos por cada una de las partes en lo que a ellos corresponda. Noveno. Con el presente acuerdo y con las permutas autorizadas, la familia Andréa Tebarba acepta y reconoce que quedan finiquitadas todas las afectaciones y diferencias que tenía con el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, derivadas de los múltiples desarrollos urbanísticos y múltiples vialidades desarrolladas en los predios de su propiedad localizados en el periodo denominado La Gloria. Décimo. Se facultan los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para que suscriban las escrituras públicas correspondientes, así como para que realicen y suscriban toda la documentación necesaria para ejecutar el presente acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Primero quiero agradecer al área de sindicatura y de Secretaría General que, pues, conformaron este dictamen, finalmente, para poder concretar los acuerdos tomados para poder presentar este punto. Decirles también que hemos estado trabajando en conjunto la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que ha sido un trabajo muy arduo de un par de años y poco más, bueno, en lo que respecta a esta administración. Y lo hemos trabajado finalmente con Hacienda y Patrimonio y con Educación. Esto lo menciono porque es importante que sepamos que todas las partes involucradas hemos estado aportando y opinando al respecto, que hemos ido recabando la información para poder conocer el asunto de una manera más amplia y, pues, lo más profundo posible. Bien, aquí yo voy a resumir en tres pasos esto que el dictamen tiene nueve puntos, claro, pero yo lo voy a resumir en tres puntos, que es la reintegración de los cinco mil doscientos metros cuadrados a la familia El Drete, que ese sería como uno de los puntos que hay que resaltar. Las afectaciones realizadas en el circuito interior de su santidad de Juan Pablo II, que, pues, como a todos los afectados en algún momento, les hemos reconocido y les hemos entregado o quedado a mano de alguna manera. Con esto completaríamos el 90 por ciento de las afectaciones, nos queda por ahí un asunto en el que se está trabajando de igual manera y, pues, eso es un beneficio para el municipio, ya que, pues, es una parte que nos corresponde, el que quede libre cualquier adeudo con quienes están afectados. Y el tercer punto sería la permuta de los terrenos, en donde, obviamente, uno de los terrenos encuentra la ETA, esta secundaria, que le da tanto beneficio a los alumnos ciudadanos de la cabecera municipal de Tepatitlán y que, gracias a esta permuta que se pretende hacer en el acuerdo, como ustedes lo escucharon en la lectura del dictamen, viene la construcción de una escuela que, habiendo revisado el proyecto y, obviamente, bajo la supervisión de Infejal, es un proyecto muy ambicioso que beneficiará mucho a la ciudadanía. Voy a leer así los espacios que se generarán en esta escuela. Es el edificio A, el edificio C, edificio, perdón, A, B, C y D. Son tres, cuatro edificios, no menos cuatro. Son cuatro edificios. En el edificio A se encuentra la planta baja que consta de una administración, una bodega, ustedes lo tienen por ahí, si lo quieren checar, un núcleo sanitario, dos aulas didácticas, una escalera. En la planta alta se encuentran seis aulas didácticas. En el edificio B, la planta baja cuenta con un taller de conservación de alimentos, una aula didáctica, un núcleo sanitario, un laboratorio polifuncional, una escalera. En la planta alta, seis aulas didácticas. El edificio C es un taller y el edificio D es otro taller de informática. Las obras exteriores o complementarias de este proyecto son el ingreso tipo, un hasta bandera, patio cívico, cisterna e hidroneumático, cancha de usos múltiples, plazoleta interior, muro reja en colindancia calle, muro ciego, aplanado, perimetral, jardineras, rampas y andadores de conexión y estacionamiento. Obviamente sería un edificio incluyente. Y pues con todos estos espacios que estoy describiendo, pues tendremos una escuela digna que como lo menciona nuestro dictamen, contamos con un oficio por parte de la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa de la Dirección General de Planeación Educativa, Dirección de Atención de la Infraestructura Escolar, donde dice que no es redituable la rehabilitación del inmueble escolar, considerando el costo-beneficio y la antigüedad del mismo, el cual ha cumplido su vida útil, razón por la cual determina la sustitución del inmueble. Esto nos da a nosotros la facultad de tomar esta decisión en la que vemos que pudiéramos preguntarnos si realmente el ayuntamiento se está beneficiando. No es el ayuntamiento el beneficiado, es el municipio y es la ciudad de Tepatitlán, obteniendo una escuela digna que si bien nosotros no estamos en facultades de hacer una escuela nueva y tampoco la Secretaría de Educación, entonces es una gran oportunidad de tomar este proyecto para beneficiar a la ciudadanía, a quienes en su momento estén en esa escuela, que sabemos que por años no es solamente las generaciones que están actualmente, serán beneficiadas muchas generaciones en los años venideros. Otro de los beneficios es saldar las deudas que tenemos o que tiene el municipio con la familia Aldrete y yo creo que es una de las cosas por la que nos hemos caracterizado en esta administración, la cantidad de asuntos relacionados con adeudos que hemos resuelto gracias a la investigación de cada uno de los asuntos y de los acuerdos tomados con los afectados en algún momento. Quisiéramos arreglar mil cosas más, pero todo lleva un proceso, este proceso como lo mencionaba ha sido muy lento y ha sido muy largo porque queremos estar seguros de que esta solicitud que estamos presentando se lleve a cabo con los mejores acuerdos y con los mejores beneficios. En cuanto a la aclaración del punto, pues yo creo que queda claro, estos tres que mencionaba son los tres puntos básicos, la reintegración, la afectación y la permuta. En mi parte, bueno, por el momento eso sería todo y me gustaría, si lo tienen a bien, si el síndico quiere agregar algún dato, ya que pues lo técnico se manejó a través de la sindicatura, entonces quizás hay algún dato que a mí se me esté escapando. Gracias. Muchas gracias, Regidor. Adelante, síndico. Sí, buenos días. Gracias. Pues ya un poquito completando lo que ya nos platicó el regidor Gustavo, nada más referencia, es un proceso que se llevó toda la administración prácticamente, un compromiso que nos pidió la administración saliente que le diéramos seguimiento al momento de nosotros entrar. un asunto que se trató hasta el fondo, donde prácticamente estuvimos involucrados la mayoría, todos nosotros, y un asunto que se aterriza complementando con la Secretaría de Educación Pública. Si bien es cierto, el ayuntamiento tenía una deuda, no quisimos cumplir nada más la deuda, sino que poner el plus y decir, ok, ¿qué beneficio voy a tener yo hacia Tepatitlán? O que está la oferta, o sea, se hace el ofrecimiento de una escuela nueva. De los puntos que ustedes tienen ahí en su dictamen, en la comisión presentamos una ficha técnica donde se explicaba cómo se desglosaba cada uno de los metros, tanto afectados como sobrantes o como faltantes, y todo respaldado a través de avalúos por peritos reconocidos aquí en la ciudad, tanto de parte de la familia Drete como de parte del municipio. Esta parte de la negociación que se está realizando, como ya lo dijo el regidor, es un beneficio. La Secretaría de Educación Pública nos ofreció, incluso le están pasando ahorita, el compromiso que quedaron ellos de hacer que la escuela esté totalmente amoblada, adecuada, alumbrado, etcétera, todo, con la plantilla laboral también. Y esta parte de la Secretaría que bien tuvo involucrarse a esto, ofrece también, como ya lo comentaba el regidor, el laboratorio de robótica, que la verdad en Tepa y en Jalisco no lo hay. Entonces, es en sí el beneficio que se da a los estudiantes. Y la parte, si hubiera alguna pregunta, alguna duda en cuanto a metros, en cuanto a las afectaciones del circuito, los tienen ahí en sus documentos desglosados, cada una de las partes, cada uno de los metros afectados y en el último punto, como se comentan, se queda finiquitado todo el asunto con la familia Drete. Es decir, el municipio tendrá escrituradas todas las avenidas y las escrituras de permuta se tendrán también para el municipio. Y otro punto también que es importante comentarlo y que lo sepan, las instalaciones o donde va a estar la nueva secundaria técnica, el edificio va a ser del municipio, se va a dar acomodato, no va a salir del patrimonio del municipio. Gracias. Gracias. Adelante, regidor. Bien, voy a ser muy breve. Digo, además, ya todo el tema, todos los regidores lo conocemos, unos más que otros, porque unos les tocó estar en la Comisión de Obras Públicas, pero bueno, de parte de su servidor, he estado últimamente revisando todos los documentos. Quiero, además del respeto que tenemos a la familia Drete, también creo que es necesario reconocer a los padres de familia que han estado siempre pendientes y alzando la voz por los intereses de la escuela secundaria. Siempre han estado ellos inquietos, han estado velando, pues, y por todos los procesos necesarios. Y, pues bueno, nosotros como regidores tenemos que estar siempre abiertos y atentos a ambas partes, ¿no? Yo creo que eso como regidores tenemos que hacerlo. Y, pues bueno, nada más solicitarle a la Secretaría General, me otorgué copias certificadas de todo el legajo del expediente y, además, de las manifestaciones que he hecho en mi posición en las comisiones anteriores. Y es cuanto, presidente. Muchas gracias. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros, y a quienes nos acompañan. Nada más, algunos puntos que creo que es importante que queden establecidos en el acta. Primero, establecer que el terreno que se va a permutar no se va a tomar a cuenta de futuras urbanizaciones en esa área, es decir, va a pasar a propiedad del municipio sin ningún sin ningún acondicionante. Segundo, que lo que se haga dentro del terreno de la… donde se encuentra actualmente la escuela y el terreno anexo a la propia escuela, que suma 28 mil metros, en su momento va a tener que cumplir cualquier desarrollo o cualquier proyecto que se implemente ahí, va a tener que cumplir con todos los requisitos y obligaciones a que estarían sujetos los que pretendan establecer ahí algún desarrollo o lo que se vaya a hacer. Es decir, urbanización, servicios, áreas de cesión para destino, etcétera, etcétera, impuestos y todo. Es decir, tampoco ahí quedamos con ningún compromiso. Tercero, queda totalmente saldada cualquier obligación del gobierno municipal para con la familia Aldete Barba, es decir, a partir de esto ya no habría ninguna otra obligación con respecto a este asunto. Y tercero, que la información o lo que se está probando aquí está respaldado con documentación, ya sea por parte de la autoridad municipal, en otras administraciones, en el caso del convenio del reconocimiento de los 5 mil 200 metros y en el caso de la afectación del circuito interior, pues también está plenamente acreditado y la idea, como decía el regidor Gustavo, pues es darle salida a asuntos que tenemos la obligación como autoridad de hacerlos. La otra opción es no hacer nada, es decir, lavarnos las manos y dejar que el asunto o que el problema se haga más grande. Yo creo que eso sería una falta de responsabilidad. Y también reiterar la parte que estaremos muy al pendiente de la realización de los proyectos. Los tiempos que se están planteando para, por ejemplo, la construcción de la escuela son muy cortos y sí va a requerir de un esfuerzo extraordinario por parte de quien lo haga, porque si a los seis meses no está hecho y habilitado este edificio para que funcione como escuela, todo lo que estamos aprobando aquí se va a quedar sin efecto. La otra parte también es el hecho de que en tanto ese edificio no esté en condiciones de que funcione como una escuela, actualmente la escuela se va a quedar y va a funcionar como actualmente está. Es decir, no va a haber ningún movimiento en ese terreno hasta que no se tenga el nuevo edificio en el término de estos seis meses. Entonces, nada más reiterar esos puntos. Adelante, regidor. Gracias, señor presidente. Bien, abonando a lo que mencionaba el regidor Norberto, yo también quería hacer esa aclaración. En el punto séptimo está muy claro esa parte y sí la quiero resaltar. Para aquellas especulaciones que se han generado de y si no está la escuela, y si no se cumple el acuerdo. Entonces, aquí está muy claro la posesión física y jurídica de los bienes inmuebles, materia de las permutas del presente acuerdo, quedarán sujetas a la entrega y recepción de las nuevas instalaciones construidas conforme al proyecto y presupuesto avalados por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Mientras no se lleve a cabo esto, obviamente no se concreta este acuerdo. Sí, entonces me parece muy oportuno que se haya mencionado y hacer esa aclaración para que podamos entrar en un ambiente de confiabilidad. Gracias. Adelante, regidor. Sí, pues ya entre Norberto y Gustavo ya dijeron casi todo lo que iba a decir, pero bueno. El asunto es que este tema, como lo decía el síndico, es un tema que tiene muchos meses, que ha llevado muchas reuniones, formo parte de la Comisión de Obras Públicas y formo parte también de la Comisión de Hacienda. Y en ese trabajo de ambas comisiones hemos estado siempre en una posición quisquillosa y alerta de solicitar que el dictamen que hoy se somete a votación estuviera lo más amarrado posible en el sentido de garantizar, primero, que los estudiantes permanezcan en aula siempre. O sea, lo que dice el regidor Gustavo, que nunca tuvieran en riesgo su permanencia en clases. Dos, que se acreditara cabalmente el perjuicio que en algún momento hizo el municipio a las propiedades de la familia Aldrete. Y tres, que la familia Aldrete acreditara esas propiedades conforme avalúos a la contraprestación que recibe el municipio. En ese sentido, una vez que se acreditan todos estos pasos y una vez que se reconoce que la única manera de que el municipio pague este adeudo es contar con la posesión del predio que actualmente tiene la ETA y de la cual el municipio es dueño, mas no tiene la posesión, la única manera de tener la posesión es contar con otro plantel educativo. Entonces, una vez subsanados todas esas partes en el dictamen, creo yo que el dictamen es un documento muy bien elaborado, muy extenso, pero muy completo, que garantiza lo que decía el regidor de Obras Públicas, el regidor Norberto, una condición sine qua non. Si no está la escuela en condiciones de funcionar equipada y de que estén los alumnos ahí, pues no se da la situación de entregarle el terreno a los Aldrete. Entonces, de esa manera está, digamos, garantizado que los alumnos nunca tengan en riesgo estar dentro del aula. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Bien, nada más yo quiero aquí también dar mi punto de vista respecto de este tema. Primero, agradecer a ambas comisiones, a las tres comisiones que estuvieron trabajando para poder tomar la mejor determinación, educación, hacienda y patrimonio y obra pública, que fueron las tres que estuvieron involucradas. Dos, que los tepatitlenses se enteren también que esto viene de un adeudo de hace años. O sea, que aquí venimos manejando el Hospital Regional de Tepatitlán, en terreno que se les reconoce, como lo mencionaba el regidor Norberto, la Escuela de Niños Especiales, la Avenida Gómez Morín, la afectación de su santidad Juan Pablo II. Yo creo que aquí es un ganar-ganar, también no podemos mentir que alguien va a perder o que aquí nos ha quedado bien claro a todos. Sé de la postura que han tenido los diferentes regidores que conforman este cabildo, mas sin embargo, sépanse como padres de familia que hemos buscado lo mejor para cada uno de sus alumnos, porque aquí no hay colores, independientemente de que si hay diferentes fracciones y partidos políticos, buscamos el bien común para los tepatitlenses, el bien común para los alumnos. Yo soy una escuela que me tocó estar ahí durante ocho meses, a la cual estoy muy agradecido porque fue parte de mi formación y eso lo ha sacado en las diferentes reuniones. Y estoy seguro que como padre de familia y como alumno, el momento que ustedes vean las instalaciones 100% culminadas, dignas, que no habrá en Tepatitlán otra secundaria con mejores instalaciones como las que se les están ofreciendo, ustedes entenderán que fue por un bien de la educación y dos, también por los adeudos que viene arrastrando el municipio, que no es el doctor Hugo Bravo, que no es este equipo de regidores, sino adeudos que se vienen arrastrando de diferentes administraciones, que en su momento, cuando se necesita un terreno para poder construir un hospital regional de Tepatitlán, una avenida que hoy le da mucho servicio y admiro y aplaudo las obras en beneficio de Tepatitlán, como es su santidad del circuito Juan Pablo II, que de verdad que es una avenida que le dio mucha comunicación al municipio de Tepatitlán para conectar diferentes colonias, hacer la viabilidad un poquito más factible para todos los que utilizan automóvil. De verdad, créanos que cada uno de los regidores concientizó, pidió diferentes puntos de acuerdo, que para que este dictamen esté, como lo menciona el regidor Alejandro, al 100%, se tuvo que trabajar, ceder, pedir, pelear. O sea, esto es de meses de venirlo trabajando y siempre buscando el bien de la educación de los tepatitlenses y que aquí todo el mundo estamos por un bien por Tepatitlán, no sin colores. De verdad que agradecer también a ustedes que han estado tan preocupados porque se manejaron muchos rumores y en ocasiones la falta de información era lo que afectaba. El decir que se iban a abrir cantinas, que se iban a abrir bares, que ese terreno era para ricos, que iban a ser beneficiados, que se les iba a sacar antes de su escuela. Como ustedes están leyendo el dictamen, ustedes no abandonarán la escuela secundaria técnica número 31 hasta el día que las instalaciones estén al 100% culminadas, que ustedes como padres de familia verifiquen que las instalaciones son dignas para que sus hijos se puedan ir a estas nuevas instalaciones. Se buscó también un terreno que fuera cercano, las vialidades, para que puedan tener ustedes el acceso. Entonces, todos esos detalles que se fueron previendo están en este dictamen para buscar una mejor educación en el municipio de Tepatitlán, que la verdad que costó trabajo, que fueron meses de estar trabajando, que también agradecer la espera de la familia, porque ellos también ya estaban desesperados con un adeudo que tenía el municipio y también pudieron demandar al municipio, aquí yo no dejo de decir y siempre lo he dicho en cada reunión, que aquí es un ganar-ganar, que aquí no hay pobrecitos, o sea, aquí todos estamos por buscar un bien común, por tratar de que esto se lleve lo mejor posible y que salgan beneficiados primero la educación. Quiero agradecer también al Consejo Ciudadano, que a pesar de que hubo portazos, de que a pesar de que hubo grilla dentro de este proyecto, ellos estuvieron ahí yendo a la Escuela Secundaria Técnica número 31 para poder socializar con cada padre de familia, con los alumnos que tuvieron el contacto con los diferentes salones, que aquí está su informe, para que también esto se pudiera llevar a cabo, donde les enseñaban las nuevas instalaciones, cómo iban a quedar, y sé que también les costó trabajo, a la educación, pero en especial, de verdad, a cada uno de ustedes como regidores, que siempre han buscado el bien común de Tapatitlán, que siempre han tratado de ver, sin importar ningún color ni preferencia, el bien para este bello municipio. De verdad, muchas gracias a todos, gracias a los padres de familia y a todas las personas involucradas para poder subir este punto a Cabildo. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a reconocer a la familia Aldrete Barba por conducto de su poder alegrar el señor Carlos Guillermo Aldrete Barba la cantidad de 5.200 metros cuadrados. Segundo, se autoriza a reintegrar a la familia Aldrete Barba la cantidad de 5.200 metros cuadrados. Tercero, se autoriza a reconocer a favor de la familia Aldrete Barba la cantidad de 12.040.94 metros cuadrados. Cuarto, se autoriza a permutar con la familia Aldrete Barba la cantidad afectada por el circuito correspondiente a la extensión superficial de 12.040.94 metros cuadrados. Quinto, se autoriza a permutar con la familia Aldrete Barba la cantidad de 11.354.06 metros cuadrados, así como los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Lo solicito al secretario general del punto de lectura del punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero, se autoriza con fundamento los artículos décimo, ciento veintitrés, fracción primera, doscientos treinta y cuatro y doscientos cincuenta y dos del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del predio urbano denominado Laurel ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitán de Morelos, Jalisco con el fin de autorizar la acción urbanística privada donde se pretende construir un rastro de aves. Segundo, la elaboración de dicho instrumento de planeación con la edad por cuenta y costo del solicitante el ciudadano Enrique Ramírez Peña. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues, en aras de dar inicio a este proyecto que se pretende realizar, que es un rastro de aves, es necesario que se lleve a cabo la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente, tal como lo establecen los artículos 234 y 252 del Código Urbano. Este sería un primer paso que después se presentaría al Consejo de Desarrollo Urbano Municipal y para su revisión y checar las observaciones correspondientes. Entonces, pues, simplemente esa es la solicitud. Si autorizamos llevar a cabo este Plan Parcial de Desarrollo Urbano para iniciar con este proceso. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del predio rústico denominado Laurel, ubicado en su leste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el fin de autorizar la acción urbanística privada donde se pretende construir un rastro de aves de acuerdo al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso C. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 18 de marzo, número 163, de la delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitlán, a favor del ciudadano Pedro Moya Plasencia, con una superficie de 300.91 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comur, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, así como el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en virtud de que se encuentre ajustado de conformidad con la ley para la regularización y titulación de precios urbanos en el Estado de Jalisco. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Muchas gracias, señor presidente. Bien, si me permite, voy a presentar este punto correspondiente al inciso C, pero de igual manera incluiría en esta explicación el inciso D y el inciso E, que corresponden al mismo tema, solamente cambian de propietario y de superficie y de ubicación. Entonces, pues decirles que contamos con los dictámenes de la Comur y de la Prodeur, donde a través de la revisión correspondiente nos indican que no hay ningún problema en que se decrete formalmente la regularización de estas propiedades. Si lo tiene bien, quedan presentados los tres incisos que ya mencioné. Gracias. Son los tres consecuentes, o sea, es el inciso E. Así es, es el C, D y E. Muy bien, entero, muchas gracias. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 18 de marzo, número 163, de la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepetitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Pedro Moya Plasencia, con una superficie de 300.91 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito, por favor, al secretario general, la lectura del punto siguiente correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente. El inciso D es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ayuntamiento 309, a favor del ciudadano Rigoberto Gutiérrez Hernández y su cónyuge María Luz Elvaner y Ornelas, con una superficie de 159.52 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ayuntamiento 309, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Rigoberto Gutiérrez Hernández y su cónyuge María Luz Elvaner y Ornelas, con una superficie de 159.52 metros cuadrados, conforme al dictamen que se anexa. Le solicito, secretario general, de lectura del punto consiguiente correspondiente al inciso E. Señor presidente, el inciso E también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada en martes 115, a favor del ciudadano Ezequiel López Váez, con una superficie de 340.77 metros cuadrados. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Marte, número 115, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Ezequiel López Váez, con una superficie de 340.77 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Declaramos un receso de cinco minutos para volver a la presente sesión. Sí, señor presidente, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, fracción segunda, de la Ley para la Regularización y Titulación de Preyos Urbanos en el Estado de Jalisco, se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Tomás Arias Navarro y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 120.34 metros cuadrados ubicada en la calle San Primitivo, número 780, en el fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. De igual manera, me gustaría pedirles, pedirles, si lo tienen a bien, que la explicación que yo dé sea válida para los incisos F, no los voy a mencionar todos porque son varios, desde el inciso F, que es este, hasta el doble D, ya que todos son del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de créditos fiscales. Recordando que son solicitantes diferentes, superficies diferentes, en ubicaciones diferentes, y que esta fijación de créditos está basada de acuerdo a cada uno de los casos, a la ubicación y a la superficie que se maneja. Muchas gracias. Enterado, muchas gracias. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Tomás Arias Navarro y la Comisión de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta, respecto de la propiedad privada con una superficie de 120.34 metros cuadrados ubicada en la calle San Primitivo, número 780, en el fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G. Sí, señor presidente. También es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbana y Obras Públicas. En este caso es para la celebración del convenio de incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre Francisco Javier Gómez Íñiguez, la Comur y la Comur, por respecto de una propiedad privada de superficie 104.77 metros cuadrados, ubicada en la calle Barricas y Número, en el fraccionamiento La Loma, en el municipio de Tepatitlán. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Francisco Javier Gómez Íñiguez y la Comisión Municipal de Realización Común, en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de 104.77 metros cuadrados, ubicada en la calle Barricas y Número, en el fraccionamiento denominado La Loma, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H. Sí, señor presidente. También es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Este es para la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Antonio Martín Barba y la Comisión Municipal de Regularización respecto de una propiedad privada con superficie de 145.28 metros cuadrados, ubicada en la calle Esteban Veras y Número, en el fraccionamiento denominado El Saltillo II, en la delegación de Capilla y Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Antonio Martín Barba y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 145.28 metros cuadrados, ubicada en la calle Esteban Veras y Número, en el fraccionamiento denominado El Saltillo II, en la delegación de Capilla y Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso I. Sí, señor presidente, también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Este es para la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Ophelia Yáñez Aguirre, la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de 632.30 metros cuadrados, ubicada en la calle Pedro Moreno, sin número, en el fraccionamiento denominado Pozo del Monte, en la cabecera municipal. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Ophelia Yáñez Aguirre y la Comisión de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta. Respecto a la propiedad privada con una superficie de 632.30 metros cuadrados, ubicada en la calle Pedro Moreno, sin número, en el fraccionamiento denominado Pozo del Monte, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el cual se solicita la autorización para la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y la fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Héctor Martín Gómez y la Comur, respecto de una propiedad privada con superficie de 96.70 metros cuadrados, ubicada en la calle Juan José Arreola, número 1953, en el fraccionamiento Popotes de Abajo, aquí en la cabecera municipal. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Héctor Martín Gómez y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de 96.70 metros cuadrados, ubicada en la calle Juan José Arreola, número 1953, en el fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen que se anexa. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso K. Sí, señor presidente. También dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, también para la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de créditos fiscales entre el ciudadano Filemón Velázquez Íñiguez y la Comur, respecto de la propiedad privada con superficie de 101.43 metros cuadrados, ubicada en la avenida Águila 258, en las Aguilillas, aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Filemón Velázquez Íñiguez y la Comisión Municipal de Regoloreización Común en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de 101.43 metros cuadrados, ubicada en la avenida Águila, número 258, asentamiento humano denominado Las Aguilillas, en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de la lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L. Sí, señor presidente. También un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en este caso para el convenio de la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Rosendo Martín Martín, en la Común, respecto de la propiedad privada con superficie de 216.77 metros cuadrados, ubicada en la calle Gileiro 213, en Las Aguilillas, aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales del ciudadano Rosendo Martín Martín y la Comisión Municipal de Regularización Común, en la forma y términos establecidos por esta. Respecto de una propiedad privada con una superficie de 216.77 metros cuadrados, ubicada en la calle Gilguerillo, número 213, asentamiento humano denominado Las Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso M. Señor presidente, también dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano y Obras Públicas, el mismo tipo de convenio entre el ciudadano Juan Pablo Hernández Sánchez y la Comur, respecto a la propiedad privada con superficie de 194.75 metros cuadrados por la calle Fray Miguel de Bolonia, número 157, en el fraccionamiento El Pedregal, aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Juan Pablo Hernández Sánchez y la Comisión Municipal de Regularización Común en forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 194.75 metros cuadrados ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, número 157, en el fraccionamiento denominado El Pedregal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso N. Señor presidente, también dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbana y Obras Públicas, mismo tipo de convenio entre el ciudadano Francisco Medina Lomelí y la Comur de una propiedad con superficie de 366.297 metros cuadrados ubicada en la calle Nardo Sin Número, aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente, urbanificación de los créditos fiscales entre el ciudadano Francisco Medina Lomelí y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de 366.297 metros cuadrados ubicada en la calle Nardo Sin Número en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso O. Señor presidente, también un dictamen de la Comisión de Desarrollo de Banas y Obras Públicas. Es el mismo tipo de convenio entre el ciudadano Francisco Baraja Serrano y la Comur, respecto de la propiedad privada de superficie 635.17 metros cuadrados ubicada en camino Sin Número en el asentamiento humano denominado Totonilquillo, aquí en la cabecera municipal. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente, urbanificación de los créditos fiscales entre el ciudadano Francisco Baraja Serrano y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta, respecto de una propiedad privada con una superficie de 635.17 metros cuadrados ubicada en el camino Sin Número Asentamiento Humano denominado Totonilquillo en el municipio de Tepatitlán de Moleros, Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente al inciso P. Señor presidente, también un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mismo tipo de convenio entre la ciudadana Claudia y Cela Barajas Cortés, y la Común respecto de una propiedad privada con superficie de 841.75 metros cuadrados ubicada en el camino Sin Número en el asentamiento humano denominado Totonilquillo, aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Claudia y Cela Barajas Cortés y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta. Respecto de una propiedad privada con una superficie de 841.75 metros cuadrados ubicada en el camino Sin Número, asentamiento humano denominado Atotonilquillo, en el municipio de Tepatitlán, de Amoreros, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Q. Señor Presidente, este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Mismo tipo de convenio entre el ciudadano José de Jesús Salas Nájera y la Comur respecto a la propiedad con una superficie de 116.29 metros cuadrados ubicada en la calle Matamoros 433 en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José de Jesús Salas Nájera y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 116.29 metros cuadrados ubicada en la calle Matamoros número 433 en el municipio de Tepatitlán, de Amoreros, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R. Señor presidente, es también dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas mismo tipo de convenio entre el ciudadano José Luis Ramírez Gutiérrez y la Comur respecto de la propiedad con superficie de 928.16 metros cuadrados ubicada en la avenida López Mateos y Número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes aquí en la cabecera. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Luis Ramírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de la Organización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 928.16 metros cuadrados ubicada en la avenida López Mateos y número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes en el municipio de Tebalitlán de Morelos, Jalisco de acuerdo al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso S. Señor presidente, también dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas mismo tipo de convenio entre la ciudadana Celina Ramírez Gutiérrez y la Comur de la propiedad con superficie de 723.24 metros cuadrados ubicada en la calle Hacienda Guadalupe y número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales entre la ciudadana Celina Ramírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de la Revolución Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 723.24 metros cuadrados ubicada en la calle Hacienda Guadalupe sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes en el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso T. Señor presidente, también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas mismo tipo de convenio entre el ciudadano Eduardo González Cárdenas y la Comur respecto de la propiedad con superficie de 565.90 metros cuadrados ubicada en la carretera federal 80 en el fraccionamiento denominado Los Sauces aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aproba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en la infraestructura básica existente urbanificación de los créditos fiscales entre el ciudadano Eduardo González Cárdenas y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 565.90 metros cuadrados ubicada en la carretera federal número 80 en el fraccionamiento denominado Los Sauces en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco de acuerdo al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso U. Señor presidente, también es dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Este convenio es con el ciudadano Jaime Guadalupe Díaz Gutiérrez y la Comur respecto de una propiedad con superficie de 169.12 metros cuadrados en la calle Chulavista número 15 aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente. Urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Jaime Guadalupe Díaz Gutiérrez y la Comisión Municipal de la Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 169.12 metros cuadrados ubicada en la calle Chulavista número 15 en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso V. Señor presidente, también un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso el convenio es entre la ciudadana Marisela Valadez Angulo y la Comur respecto de la propiedad con superficie de 163.40 metros cuadrados ubicada en la calle Cristóbal Hernández sin número en la delegación de San José de Gracia aquí en el municipio de Tepatilán. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente y ficación de los créditos fiscales entre la ciudadana Marisela Valadez Angulo y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos respecto de una propiedad privada con una superficie de 163.40 metros cuadrados ubicada en la calle Cristóbal Hernández sin número en la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco de acuerdo al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso W. Señor presidente, también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso el convenio es entre el ciudadano Héctor Eduardo Monroy Rivera y la Comur respecto de la propiedad con superficie de 280 metros cuadrados en la calle Moctezuma sin número en la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Le solicito por favor levantar su mano y no se están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Héctor Eduardo Monroy Rivera y la Comisión Municipal de Regularización Comuna en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 280 metros cuadrados ubicada en la calle Moctezuma sin número en la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso X. Sí, señor presidente. También es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Este convenio es con la ciudadana Rosalba Sánchez Villa y la Comur respecto de la propiedad privada con superficie de 428.94 metros cuadrados ubicada en la calle sin nombre y sin número en la colonia denominada San Pablo aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Por unanimidad se aprueba. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Rosalba Sánchez Villa y la Comisión Municipal de Regularización Comuna en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 428.94 metros cuadrados ubicada en la calle sin nombre y sin número en la colonia denominada San Pablo en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco de acuerdo al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso Y. Sí, señor presidente. También el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso, este convenio es con el ciudadano Miguel Rodrigo Gutiérrez Ríos y la Comur respecto de una propiedad de 147.79 metros cuadrados ubicada por la calle Paseo del Árbol sin número aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en infraestructura básica existente urbana y la fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Miguel Rodríguez Gutiérrez Ríos y la Comisión Municipal de Regularización Comuna en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 147.79 metros cuadrados ubicada en la calle Paseo del Árbol sin número en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Z. Señor presidente, también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso, el convenio es con la ciudadana Ana María Pérez Vázquez y la Comur respecto de la propiedad con superficie de 205 metros cuadrados ubicada en el camino a Tierra Blanca sin número en el fraccionamiento denominado La Loma aquí en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Ana María Pérez Vázquez y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 205 puntos metros cuadrados ubicada en el camino Tierra Blanca sin número en el fraccionamiento denominado La Loma en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble A. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. También es un convenio entre el ciudadano Eduardo Martínez Navarro y la Comur respecto de una propiedad privada de 128.443 metros cuadrados ubicada en la calle Industria número 300 en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en infraestructura básica existente urbana y ficación de los créditos fiscales entre el ciudadano Eduardo Martínez Navarro y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 128.443 metros cuadrados ubicada en la calle Industria número 300 en la delegación de la calle de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble. Señor presidente, este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso, el convenio es entre la ciudadana María del Refugio Hernández Martín y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de 280.68 metros cuadrados ubicada en la calle 18 de Marzo número 443 aquí en la cabecera municipal. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana María del Refugio Hernández Martín y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por éste respecto de una propiedad privada con una superficie de 280.68 metros cuadrados ubicada en la calle 18 de Marzo número 433 en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al insisto doble C. Señor presidente, este también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso el convenio es con el ciudadano Roberto Hernández Jiménez y la Común respecto de una superficie de 177.249 metros cuadrados ubicada en la calle de Goyado número 175 en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Roberto Hernández Jiménez y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por éste respecto de una propiedad privada con una superficie de 177.29 metros cuadrados ubicada en la calle de Goyado número 175 en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble de. Señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En este caso, el convenio es con el ciudadano Andrés Díaz Cabrera y la Comun respecto de una superficie de 177.152 metros cuadrados ubicada en la calle de Goyado número 177 en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de la infraestructura básica existente, urbanificación de los créditos fiscales del ciudadano Andrés Díaz Cabrera y la Comisión de Regulabilización Común en la forma y términos establecidos por esta. Respecto de una propiedad privada con una superficie de 177.152 metros cuadrados ubicada en la calle de Goyado número 177 en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente al inciso doble E. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Reglamentos para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se ordene la publicación de dicho reglamento en la Gaceta Municipal para que surta los efectos legales al día siguiente de su publicación. Tercero, se remita mediante oficio un tanto del presente reglamento del Honorable Congreso del Estado de Jalisco de conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 42 de la Ley del Gobierno en la Administración Pública Municipal una vez publicada en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Adelante, regidor. Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos. Tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Con su permiso, compañeros regidores. En la Comisión de Reglamentos trabajamos en esta propuesta de reglamento del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el municipio de Tepatitlán. Ya tenemos, recuerdan, si bien es un exhorto que nos mandó el Congreso para conformar el Consejo Municipal, ya conformado, ahora le queremos dar, ahora sí que, la formalidad requerida, que es ordenamiento municipal. Desde el año pasado, a nivel federal y estatal, sacaron también las leyes respectivas, Ley Federal de Protección de Niñas y también Ley Estatal. Por ende, nosotros estamos proponiendo, desde luego, este reglamento, que lo que viene a hacer es respetar, promover y proteger todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Quién lo integran o para qué va a servir este reglamento? Para vincular las dependencias municipales con las dependencias o las autoridades judiciales, en este caso, los juzgados penales, juzgados civiles, en tema de custodia de niños, juzgados penales, cuando algún padre de familia abusa por un tipo de delito, sexualmente de un niño o otro tipo de delitos. También está vinculada a ministerios públicos para la Procuración de la Justicia. Está, desde luego, Derechos Humanos, están algunos de los regidores, desde luego, de la Comisión de Derechos Humanos y de Asistencia Social, bueno, el presidente municipal. Y es para esto, ¿no? Es ya para ir fijando, pues, los alcances de la participación de las autoridades. Y esto nos va a venir a resolver algunos temas, por ejemplo, cuando una madre golpeada va al hospital de registro civil, porque, perdón, al hospital civil o el regional. Y, desde luego, también está integrada al hospital regional. Y de ahí, pero también la mamá a veces tiene niños, ¿quién se va a cuidar con ellos? Están las casas hogares, también vinculadas en ese sistema. Es decir, ahora sí que para que toda dependencia, organización, asociación civil, sepamos el rol que tenemos y tengamos esa relación, esa vinculación para la protección de los niños, niñas o adolescentes. Es para este reglamento, para darle ya la forma. Y, pues, bueno, las actividades que se han realizado, nada más sin manera de conocimiento, todos ustedes, regidores, actualmente, el sistema de protección de niñas y niñas o adolescentes están atendiendo temas de niños en situación de calle. Esto está yendo a los puntos que ya están detectados en Tepatetlán, en la cabecera municipal. Hay niños en situación que están en el mercado, hay niños que están en la Gloreta del Huevo, hay niños que tenemos aquí a las orillas del río, donde estamos, está yendo prevención del delito, está yendo derechos humanos, está yendo la Procuraduría Social del DIF, tiene una importante labor aquí, también debo de rescatar, de resaltar, y están yendo a los niños, están yendo a los papás para ver qué problemática, una ficha, un expediente de cada niño, y a razón de ese expediente vamos a determinar si los papás los están obligando a ir, por ejemplo, a trabajar a los niños, hay niños que no están estudiando, hay niños que están alcoholizados, hay temas de drogadicción y es una manera de ir resolviendo pues los temas e ir determinando y vinculando las dependencias que les corresponde la atención al niño. Es para eso este reglamento y pues bueno, lo ponemos a su consideración y bueno, y desde luego rescatar el trabajo de la Comisión de Reglamentos que están chambeando todos y aportando su grano de venena para que estos reglamentos sean eficaces. Gracias. Felicidades, de verdad, yo creo que un reglamento muy importante para el municipio más como ha venido creciendo el abuso infantil y efectivamente yo creo que conjuntando esfuerzos de las diferentes dependencias de todos los que están involucrados como el DIF de Patitlán pero enhorabuena a todos los que pertenecen a reglamentos por ya dejar fijo un reglamento en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general en lo particular el reglamento del sistema municipal de protección integral de niños, niñas y adolescentes de Tepatitlán de Morelos, Jalisco asimismo se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Les solicito el secretario general del doctor del punto siguiente correspondiente al inciso WF. Señor presidente, este es un dictamen de la comisión de reglamentos donde solicita primero, se aprueba en lo general en lo particular el reglamento de entrega y recepción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco segundo, se ordene la publicación de dicho reglamento en la Gaceta Municipal para que surta los efectos legales al día siguiente de su publicación y tercero, se remite mediante oficio un tanto el del presente reglamento al Honorable Congreso del Estado de Jalisco de conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 42 de la ley del gobierno de la Administración Pública Municipal una vez publicado en la Gaceta Municipal. Adelante regidor Alfredo Jesús Padilla Uteres, presidente de la Comisión de Reglamentos tienes el uso de la voz Gracias, bien otra vez de la Comisión de Reglamentos que la integra la regidora Mari regidor Alejandro regidor Norberto y servidor desde luego el síndico municipal estamos atendimos un tema importante cuando son las transiciones desde las autoridades los gobiernos que salen y los gobiernos que entran esto a una a una necesidad que hay siempre aunque si bien tenemos una ley estatal de entrega-recepción ahora quisimos darle un nivel municipal darle su orden darle su respeto tanto a las autoridades que salen como a las que entran desde luego este reglamento que está en la propuesta de reglamento que tienen ustedes está vinculada con la ley de responsabilidades de servidores públicos además que establecemos bien claramente cómo va a estar integrado el comité de entrega que en este caso la propuesta es que esté el presidente municipal en ese comité esté el síndico el secretario general el tesorero el contralor seguridad pública protección civil obras públicas servicios municipales DIF y Aztepa es decir cuando ya la propuesta digo basada también en la ley de entrega-recepción del estado de Jalisco es que a más tardar 30 días antes de que salga salga la la administración pública actual tiene que haber contacto con las autoridades que van a entrar y va a estar de la parte del ayuntamiento o del gobierno municipal estos personajes estas personas servidores públicos el cual van a estar ya en contacto permanente con los que entran decimos las bases muy claras obviamente todo esto es apegado le digo otra vez a la ley estatal de entrega-recepción y a la ley de servidores públicos de responsabilidades cuando el servidor público no quiere entregar o al revés cuando está en toda disposición pero también los que entran no quieren tener contacto es decir ya le presentamos las bases para ese tipo de procesos y el servidor público que va a estar atendiendo formularios de entrega-recepción actas circunstancias y todo eso va a ser el contralor municipal gracias regidor felicidades también por este proyecto adelante regidor gracias presidente Alfredo regidor nada más una pregunta se me pasó la verdad y como cultura general ahí se habla de la integración de un tipo comité de entrega con nombres específicos o cargos específicos de los servidores públicos que en su momento estén en funciones la contraparte sería equiparable o no la por decir que la autoridad entrante desde luego todavía no tiene secretario general no pero me refiero a que los que están sí es decir la propuesta del reglamento es que si el director de su web pública va la integrada parte del ayuntamiento saliente el que entra que esté en un perfil de esa área contraparte así es contraparte tiene que ver adelante regidor lo que pasa es que el reglamento municipal como ordenamiento que estamos aprobando el día de hoy obliga jurídicamente uno únicamente al que es funcionario en ese momento a los que nos ha tocado la encomienda de una entrega de recepción muchas de las veces pasa que el síndico del secretario general andan entregando la administración y luego el que va a entrar exige algo y el oye pues déjame hablar al tesorero porque no vino porque no está el presidente no ha llegado para que firme esté enojado pasan muchas situaciones en la entrega de recepción entonces el ordenamiento obligaría al que esté en funciones de que esté para que entregue todo lo concerniente a la entrega de recepción yo me imagino que como no podemos obligar al que entra el primer contacto es el presidente municipal electo y el presidente municipal electo propondrá digo no propondrá designará las contrapartes del consejo que menciona el reglamento así es y cuando ya es también el reglamento hace mención al día de es decir el día de cómo va a ser el ejercicio y también cuando el servidor público entrante diríamos ya del primero de octubre no recibe pues desde luego también entra la sanción ya para él pero ya como funcionario entrante el día de acuerdo lo solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba en lo general en lo particular el reglamento de entrega de recepción del municipio de Tapa Tlán de Morales Jalisco así mismo se autorice lo especificado en el dictamen respectivo lo solicito secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble g señor presidente es un dictamen de la comisión de calles tránsito estacionamiento nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del asentamiento urbano denominado bosques de la hacienda dos ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos de Jalisco quedando de la siguiente manera bosque de la primavera que es una continuidad de vialidad existente bosque del Chipinque bosque de Chapultepec y bosque lagunillas de Franco bosque esa no no aparece como vialidad existente esa es nueva adelante regidor de la comisión de calle tránsito y nomenclatura tienes el uso de la voz bien quien preside la comisión Araceli Preciado rado solicita bueno subamos al pleno esta propuesta muy básica hay una solicitud de parte de la de la empresa de los constructores donde solicitan cuatro calles bosque de la primavera Chipinque Chapultepec y lagunillas de Franco hay una respuesta de parte de planeación donde dice que efectivamente es viable toda vez que concuerda los nombres pues con con la colonia o con el nombre de la colonia del fraccionamiento y por lo tanto la comisión también de calles y nomenclatura determinó viable y afirmativo la propuesta muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del asentamiento urbano denominado bosque la hacienda 2 especificadas en el dictamen respectivo le solicito al secretario general del actuar el punto siguiente correspondiente al inciso H si señor presidente el inciso H es un dictamen de la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura donde solicita se autoriza la nomenclatura de la calle que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado campestre Hacienda Las Cruces ubicado en este municipio de Tepatitlán de Marlos Jalisco con el nombre de circuito Hacienda Las Cruces Adelante Regidor Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez tienes el uso de la voz Gracias bien para si me permite presidente para el inciso H el presente y el I sería básicamente la misma explicación hay la solicitud de parte del constructor hay el visto bueno de planeación y hay también la afirmativa de la comisión de reglamentos perdón de calles y nomenclaturas por lo tanto resuelve muchas gracias regidor le solicito por favor levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de la calle que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado campestre Hacienda de las Cruces ubicado en el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco con el nombre de circuito Hacienda de las Cruces el solicito secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble I señor presidente es un dictamen de la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado colina residencial sección 4 ubicada al poniente de esta ciudad con los siguientes nombres aries capricornio que es continuidad bueno las siguientes que leas son continuidad de una existente es capricornio libra geminis y acuario es cuanto se aprueba por unanimidad el acuerdo que verá de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de realidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado colina residencial sección 4 ubicada al poniente de esta ciudad de conformidad con el dictamen anexo la solicita secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble jota señor presidente dictamen de la comisión de medio ambiente donde solicita primero se autoriza la participación de este municipio de Tepatitlán de Tepatitlán de Morelos Jalisco en el programa denominado apoyos para el desarrollo forestal sustentable 2018 dentro de los mecanismos específicos para la prevención control y combate de contingencias ambientales causadas por plagas e incendios forestales de conformidad con la convocatoria de CONAFOR 2018 segundo se faculta el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez síndico del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para efectos suscribir la solicitud única de apoyos así como el formato técnico Adelante Regidora María Jesús Gómez Carrillo Presidenta de la Comisión del Medio Ambiente tiene su uso de la voz Gracias señor Presidente compañeros comentarles que este sería el segundo año que el Ayuntamiento de Tepatitlán solicita la gestión en el apoyo de CONAFOR para el apoyo y para el control de incendios de manera específica aunque aquí el concepto es más amplio pero esta cuadrilla de alguna manera ha venido en apoyo y en desahogo para el sin número de incendios que se presentan en esta temporada de este viaje entonces solicito su apoyo para que quede inscrito y se pueda solicitar el apoyo para nuestra cuadrilla le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza la participación de esta de este municipio de Tepetlán de Moros Jalisco y el programa denominado apoyo para el desarrollo forestal sustentable 2018 dentro de los mecanismos específicos para la prevención control y combate de contingencias ambientales causadas con plagas e incendios forestales de conformidad con la convocatoria CONAFOR 2018 segundo se faculta el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez síndico del municipio de Tepetlán de Moros Jalisco para el efecto de suscribir la solicitud única en apoyos así como el formato técnico complementario del programa que nos ocupa la solicitud de secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble K señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas colegiada con la comisión de asiento y patrimonio para que primero se autorice dejar sin efecto el acuerdo número 790 2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria del honorable ayuntamiento de fecha 2 de agosto 2017 segundo se autorice la creación de un proyecto para la dirección de desarrollo urbano y obras públicas denominado reencarpetado Camina Villas de Roble dentro del ejercicio fiscal 2018 con un costo total de un millón 386 mil 796 pesos con 56 centavos tercero se apruebe la transferencia de recursos del proyecto 131 a partir de 615 recurso 10 mil 100 hasta por la cantidad de 693 mil 373.28 al nuevo proyecto de reencarpetado Camina Villas de Robles esta cantidad corresponde al pago del 50% del valor total de dicho proyecto dado que los beneficiarios aportarán el otro 50% cuatro se autorice a la dirección de obras públicas municipales la contratación ejecución de los trabajos mencionados y quinto se faculta a los representantes del municipio los ciudadanos Héctor López Villalobos y Gustavo Navarro Castellanos en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la siena y tesorero municipal y director de desarrollo urbano y obras públicas respectivamente para la firma de los contratos correspondientes adelante regidor Gustavo Navarro González presidente de la comisión de obra pública tiene su permiso bien pues prácticamente son dos asuntos el primero es dejar sin efecto el acuerdo número 790 2015 2018 el motivo es que los montos se modificaron el el costo del proyecto y los porcentajes de aportación los ciudadanos que se van a ver beneficiados están aportando un extra por lo tanto hubo esa modificación que nos retiramos del monto total muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo 790 2015 2018 aprobada la sesión ordinaria de la chiquitamiento con fecha de agosto 2017 segundo se autoriza la creación de un proyecto para la dirección de desarrollo urbano y obras públicas denominado encarpetado camino a la villas del roble dentro del ejercicio fiscal 2018 con un costo total de 1.386.746.56 así mismo se autoriza los demás puntos especificados en el dictamen respectivo le solicito al secretario general del punto siguiente correspondiente al inciso doble l señor presidente es un dictamen de la comisión de patrimonio colegiada con la comisión de seguridad pública para que primero se autoriza la celebración del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México y en su caso las entidades federativas que ejercen de manera directa o coordinada la función fortalec 2018 entre el ejecutivo federal por conducto del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública el poder ejecutivo del estado de jalisco asistido por el secretario ejecutivo del consejo estatal de seguridad pública y del municipio de tepatitlán de morelos jalisco segundo se apruebe la firma del anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del fortalec 2018 tercero se facultan los representantes del municipio a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Fernando Ibarra Reyes y Juan José González de Alba en su carácter de presidente municipal encargado de la hacienda y tesorero municipal y comisario de seguridad pública y tránsito municipal respectivamente para la firma del convenio así como del anexo técnico fortalec 2018 correspondiente bien esto lo vimos dentro de la comisión de asentio patrimonio es el convenio para poder llevar a la ciudad de México la próxima semana donde aceptamos llevar a cabo los reglamentos con fortalec donde tenemos una aportación de 10 millones de pesos por parte de la federación y el municipio aportará 2 millones de pesos para poder ejercer 12 millones como ya lo venimos haciendo en los dos años anteriores para la seguridad pública dentro del programa fortalec le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México y en su caso a las entidades federativas que ejercen de manera directa o coordinada la función fortasec 2018 asimismo se autorizan los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo el punto siguiente correspondiente al inciso doble m señor presidente el inciso doble m es un dictamen de la comisión de administración donde solicita primero se autoriza pensionar por invalidez al ciudadano Carlos Alberto de la Torre Huerta quien se desempeña como auxiliar operativo taquilla en la jefatura de unidades deportivas y edificios municipales por la cantidad de mil 712 pesos quincenales equivalente al 60% de su sueldo actual por los 17 años que lleva elaborados de conformidad a lo que establece el artículo 76 y 78 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco segundo dicho autorización comenzará a surtir efecto a partir del día primero de abril de 2018 bien esta jubilación lo estaba revisando van a operar a este trabajador este en el mes de marzo y él nos pidió para que tuviera un mayor que lo se cubriera si se puede elaborar a partir del primero de abril sería todo igual como viene el dictamen solamente jubilarlo a partir del primero de abril del 2018 lo vimos el otro día en comisión donde los regidores que pertenecemos estuvieron de acuerdo para poder modificar solamente el regidor Alejandro se justificó no estuvo no estuviste verdad dentro de la comisión donde él pidió que pues si lo podíamos recorrer un mes para poderse jubilar el mes de abril porque lo operan en el hospital civil en el mes de marzo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación de a partir del primero de abril del año 2018 el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza pensionar por invalidez al ciudadano Carlos Alberto de la Torre Huerta quien se desempeña como auxiliar operativo en taquilla en la jefatura de unidades deportivas y edificios municipales de conformidad con el dictamen anexo lo solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble n señor presidente es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio para que primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 403 guión 2012 diagonal 2015 de fecha 27 de febrero de 2014 segundo se autoriza entregar en donación a la asociación religiosa diócesis de San Juan de los Lagos el predio urbano con una extensión superficial de 4.070.41 metros cuadrados con número de cuenta predial U036-068 dentro de los siguientes linderos al norte con calle Revolución al sur con los ciudadanos Alfonso Jaso y Roberto Estrada al oriente con calle J. Clemente Orozco y al poniente con la calle David Alfaros y Queiros destinados de acuerdo a lo siguiente en la superficie de 2.419.48 metros cuadrados se encuentran las instalaciones de salud integral de los altos AC en la superficie de 1.650.93 metros cuadrados se encuentran las instalaciones del centro de desarrollo y mantenimiento emocional tercero la presente donación quedará sujeta a la conducción de su resolutoria de que en el momento que deje de funcionar como centro de apoyo salud integral de los altos AC así como centro de desarrollo y mantenimiento emocional las propiedades y posesiones de los bienes en cuestión junto con lo que en ellos se haya construido volverán a ser parte del patrimonio municipal cuarto se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal el bien inmueble con fundamento en el artículo 36 fracción quinta fracción segunda inciso B y 85 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco para los efectos legales a que haya lugar quinto los gastos de escrituración correrán por cuenta de la asociación religiosa diócesis de San Juan de los Lagos sexto se facultaron representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma de la escritura correspondiente es cuanto señor presidente muchas gracias este punto también se vio dentro de la comisión de Sintipatrimonio todos los que ubicamos salud integral que está también dentro de la gloria que es un apoyo que se da a las personas con problemas de salud mental como bien se menciona tienen un terreno que ya sale daño que ya había sido donado por el municipio pero la diócesis de San Juan de los Lagos para poder invertir recursos tiene que tener las propiedades en su nombre a nosotros se nos hizo bien pues por cuestión de que uno ha dado un excelente servicio y por la falta o la déficit que tenemos aquí en Tepatitlán para la atención a la salud mental dos porque hará una inversión por parte pues de los obispados de San Juan de los Lagos ya al tener ellos como terreno el padre Elías quien es el responsable actualmente este vino y explicó el punto dentro de la comisión y la comisión estuvimos de acuerdo para que tenga para que siga o tenga crecimiento estas instalaciones en beneficio de todos los Tepatitlenses con problemas de salud mental adelante regidor gracias presidente nada más es una puntualización había sido dado en comodato no en donación ahora lo que se va a hacer es cancelar ese comodato y darlo en propiedad así es regidor muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 403 2012-2015 de fecha 27 de febrero 2014 segundo se autoriza entregar en donación a la asociación religiosa diócesis de San Juan de los Lagos el predio urbano con una extensión superficial de 4.070.41 metros cuadrados de conformidad al dictamen anexo así como los demás puntos que se describen en el mismo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble o si señor presidente es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 470 millones 893 mil 262 pesos con 59 centavos a 472 millones 346 mil 883.99 pesos segundo se autoriza la señalización y semaforización en los siguientes puntos uno en los cruces de la carretera Tepatitlán-Arandas con las calles Matías Navarro y Antonio de Aceves Porfirio Díaz y Vicente Guerrero en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán-Morelos-Jalisco con un costo de hasta 981 mil 172.08 pesos segundo en la avenida Jacarandas cruce con la avenida José González Carnicerito en el municipio de Tepatitlán-Morelos-Jalisco con un costo de hasta 472 mil 449 pesos con 32 centavos tercero dichos costos se tomarán del excedente Fortamund 2018 con cargo al proyecto 124 guión vialidad y tránsito a partir de 569 otros equipos recursos 50 mil 218 es cuando bien también se ve dentro de la comisión de Ascendio y Patrimonio se había tenido un presupuesto si ustedes lo recuerdan donde Capilla de Guadalupe por varios accidentes lo había venido pidiendo el regidor odio para Capilla pero ya se había autorizado se consiguió un mejor precio aquí felicitar al área de tesorería y de tránsito y de tránsito municipal a la dirección porque gracias a esto se pudo hacer un mejor convenio con una mejor empresa para que también ya sea semaforizado la avenida González Carnicerito que de hecho ya está en las anclas solamente se les dio un anticipo como ustedes lo saben para poder quedar con el precio respetado de lo que nos dieron y si Dios quiere esta semana la Carnicerito ya cuenta con semaforización y la siguiente semana iniciamos con Capilla de Guadalupe le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza la aplicación del presupuesto de ingresos y ingresos desde el ejercicio fiscal 2018 de 470.893.262.59 a 472.346.883.99 segundo se autoriza la señalización y semaforización conforme al dictamen que se anexa le solicito al secretario general al director del punto siguiente correspondiente al inciso doble p sí señor presidente es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autoriza otorgar incomodato por 99 años a la asociación civil denominada exproproductores de Capilla de Guadalupe hace el periódico denominado San Antonio ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe con una extensión superficial de 12.237.50 metros cuadrados que cuenta con las siguientes medidas cilinderos al noroeste en 109.57 metros lineales con calle en proyecto al suroeste en 93.67 metros lineales con calle en proyecto al sureste en 74.84 metros lineales con límite de fraccionamiento y al noroeste en 48 metros lineales con los lotes 4, 3, 2 y 1 de conformidad con la escritura pública número 58.015 pasada ante la fe del notario público número 5 de la ciudad de Tepatitán de Muelos, Jalisco el día 15 de octubre de 2009 segundo dicho como dato se entrega con la finalidad de que se lleve a cabo en dicho predio diferentes eventos relacionados con las asociaciones siguientes ganadera local de porcicultores de Capilla de Guadalupe ganadera local general de Capilla de Guadalupe y la agavera de Capilla de Guadalupe de igual manera se construyen instalaciones relacionadas con las actividades que desempeñan dichas asociaciones para que puedan llevar a cabo sus funciones lo anterior previo al visto bueno del pleno del ayuntamiento y supervisado por la dirección de desarrollo urbano y obra pública o quien el pleno designe tercero el municipio de Tepatitán de Muelos, Jalisco otorga a la asociación un plazo máximo de seis meses para que el proyecto para el cual se está solicitando el previo descrito con anterioridad se encuentre funcionando de lo contrario se hará efectiva la cláusula tercera de este acuerdo de igual manera y de conformidad bueno de hecho no es la cláusula tercera es la cláusula cuarta perdón se dice tercera pero es cuarta de igual manera y de conformidad con el proyecto ejecutivo de construcción que dicha asociación presentó se condiciona que debe estar concluido en un plazo no mayor a cinco años a partir de la firma del instrumento jurídico respectivo cuarto dicho como dato queda sujeto a la conducción resolutoria de que en el momento en que el inmueble en materia del comodato deje de utilizarse para el efecto que fue solicitado y otorgado el comodato queda revocado y la posesión pasará de nuevo contra el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco sin necesidad de resolución judicial lo cual deberá quedar asentado en el instrumento jurídico que se emita para el efecto del inmueble ya mencionado sin que ninguna de las asociaciones que intervienen puedan reclamar indemnización alguna quinto así mismo si las necesidades de la delegación requieren un espacio para realizar uno o varios eventos se le facilitarán las instalaciones siempre y cuando no contravengan alguna actividad propia de las asociaciones sexto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos y todo embajando en su carácter respectivamente de presidente del municipio y de comunicación y al secretario general encargado del hacienda y tesorero municipal para que firme en el instrumento jurídico correspondiente Adelante, Registro Gustavo de Jesús Navarro González, tiene su uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Bien, esta petición, al igual que las mencionadas con anterioridad, es una solicitud que se ha manejado desde hace mucho tiempo. La situación del terreno que pretendemos otorgar en Comodato, era un terreno que tenía ciertas características que no nos permitían tomar la determinación hasta que estuviéramos con la certeza de que no había ningún problema en ese terreno, ya que en algún momento, como lo pueden observar ustedes en los antecedentes, menciona que se pretendió construir una casa de la cultura que nunca se concluyó y que finalmente quedó abandonado lo que se hizo y está sin utilidad. Sin embargo, pues, habiendo existido acuerdos de ayuntamiento e inversiones hechas en el lugar, dentro de la solicitud y del trámite y de la revisión, nos dimos a la tarea de verificar en todas las áreas correspondientes que no tuvieran ningún problema en este terreno. Una de ellas fue la Secretaría de Cultura, que en su momento fue quien, a través de ellos, este municipio recibió una aportación para que se realizara una primera etapa de aquella casa de la cultura. La Secretaría de Cultura nos emitió un dictamen en el que dice que no tiene ningún inconveniente de que hagamos uso nuevamente de ese terreno, incluso de que se demuela lo poco que queda de lo que se construyó y que le demos utilidad en lo que nosotros creamos que sea conveniente. Nos sugirió que nos dirigiéramos a las dependencias de la Jefatura de Planeación, Tesorería, Sindicatura y Contraloría para que nos dictaminaran también si hay algún inconveniente o alguna observación. Dichas dependencias nos entregaron dictámenes diciéndonos que no había ninguna observación y que no había ningún problema en que le diéramos la utilidad que estamos presentando en este momento a ese terreno. Finalmente, comentarles que son tres asociaciones las que están involucradas, que es la ganadera, la porcicultora y la agavera. Y pues, como ustedes lo vieron aquí, una de las cláusulas dice que en seis meses tiene que estar funcionando y que las ganaderas que se han unido en esta expoproductores de Capilla de Guadalupe, nos indican que quieren darle utilidad a partir de mayo, no es hasta seis meses. Que en mayo ya quieren estar funcionando como tal. Y hay otro punto donde menciona que les damos un tiempo de cinco años para que esté ejecutado el proyecto en su totalidad. A lo que nos responden, que pretenden hacerlo en menor tiempo. Bueno, finalmente está escrito aquí y está en el acuerdo. Y como lo dice, si en ese tiempo no está funcionando como tal o en algún momento durante los 99 años, pues el inmueble regresa automáticamente al municipio. Yo creo que les estamos, pues facilitando un terreno que será de mucho beneficio para las asociaciones y también para el bien de la población, ya que no se cuentan con espacios dignos para hacer este tipo de eventos, para hacer la feria cultural que se está llevando a cabo en el mes de mayo. Yo creo que en un momento ya lo explicábamos. En el mes de mayo se ha ido conformando una feria que combina la cultura con, pues, con exposiciones de diferentes, sí, de las asociaciones, de los productos de las asociaciones, pero también de diferentes disciplinas artísticas, baile, música, pintura, etcétera, ¿no? Entonces, se pretende utilizar este espacio para realizar actividades también en ese lugar. Y otra de las cosas que me parece realmente importante es que estaría a disposición de cuando el municipio, el ayuntamiento en turno lo requiera, de utilizar las instalaciones para eventos o actividades propias, siempre y cuando no interfieran con las de las asociaciones. Entonces, pues, a mí me parece que es una propuesta muy buena para el desarrollo de la delegación de Capilla y Guadalupe y lo dejo a su consideración. Adelante, regidora. Con su permiso, señor presidente. Yo tengo una inquietud en este tema. ¿Por qué el comodato se da 99 años? ¿Quién vive para esa fecha? O sea, definitivamente me parece como un poco ilógico. ¿Por qué no hacerse con un plazo menor y hacerse una revisión de cómo se está utilizando el espacio y en su momento, pues, renovar el convenio? O sea, me parece, pues, excesivo el plazo, 99 años. Sí, bien, bueno, si me permite contestar. Adelante, regidora. Bueno, finalmente lo determinamos a través de las comisiones, 99 años, es cierto. Digo, ¿quién viviera esa cantidad de años? Pero no es el primer inmueble o el primer terreno que se facilita con esas condiciones. Y yo creo que está muy claro que si en algún momento deja de funcionar de esa manera, pues, se regresa al municipio. Entonces, lo hacemos por 99, porque le vamos a dar continuidad. Ustedes saben que hace poco retomamos un comodato también en Capilla, Guadalupe, de la sala de velación, donde era solamente a 25 años. Y las instalaciones de la sala de velación siguen funcionando como tal. Entonces, lo renovamos el comodato. Entonces, yo creo que está protegido, aunque diga 99, está protegido de manera que si en algún momento deja de funcionar con el objetivo que lo estamos otorgando un comodato, pues, se regresa, ¿no? Yo sé que a lo mejor no vamos a vivir en 99 años. Eso te iba a decir, a lo mejor en 99 años tú vienes y lo vuelves a dar. Pero en su momento, pues, ya que quien viva en esa época, tómelo concerniente, ¿no? O hágalo concerniente. Adelante, regidor. Gracias. Yo entiendo lo que dice Alejandra, 99 años es mucho, ¿verdad? Pero, como dices, lo que fue la sala de velación, en 25 años se volvió a retomar el tema para ver que estuvieran haciendo un buen uso y estuvieran en condiciones adecuadas para estar haciendo ese uso. Creo que es bueno lo que dice Alejandra, de cada cierto tiempo, un lapso considerable de 30 años, por ejemplo, dar otra revisada, decir, está en condiciones y están dando buen uso de eso y volverlo a retomar. O sea, no hay ningún problema por dárselos por 100 años. Pero si lo dejaras a 99 años, no lo vuelves a tomar el tema hasta dentro de 99 años. Yo creo que sería más que nada eso, pues, de estar cada cierto tiempo, cada cierto año, revisando que estén en la forma adecuada, en buenas condiciones y el uso al que se debe. Creo que ese es el sentido de Alejandra lo que dice, ¿no? No estoy, bueno, yo estoy en el entendido. Más sin embargo, reitero, creo que está muy claro que si en su momento deja de funcionar como tal, pues se regresa el terreno. Yo creo que entendemos a los habitantes de Capilla de Guadalupe que hay que explicar lo que a lo mejor así te lo pidieron para poder también ellos hacer una inversión y tener alguna seguridad. No sé si sea ese motivo. Que también entiendo las dos partes, con mucha razón a ambas, de que quieren invertir y tener algo seguro para... Ellos, cuando vinieron a la oficina de un servidor, me planteaban el proyecto, pues, de realizar una expoganadera, de hacer... Pues sí, irle invirtiendo dinero, porque si lo recordamos, ahí fue un elefante blanco con una casa de la cultura que está abandonada. Que aquí felicitar el trabajo que realizó tanto la Comisión como Secretaría General, que fueron personalmente a la Secretaría de Cultura para que todo estuviera en orden para poder dar este predio. Pero a lo que ellos me platicaron, por eso lo querían ese tiempo para ellos ir invirtiendo y invirtiendo. Que también entiendo esta parte de que no vamos a vivir 99 años. A lo mejor sí que quede con la justificante de cada cierto tiempo, periódicamente, que está revisando de que las instalaciones sean utilizadas para el fin que se están pidiendo. Adelante, regidora. Sí, señor presidente. Mi comentario va en ese sentido. Sabemos que varias propiedades se han dado en como dato que no están haciendo la función que se requiere y no se han recogido. O sea, sabemos de la existencia de varias propiedades que están en esa situación. Entonces, pues, yo sí los invitaría a que pongamos un plazo menor y se estén haciendo las revisiones adecuadas, pertinentes, para poder recoger esos inmuebles en un momento dado. Tiene toda la razón, regidora. Le comento ahorita, o le adelanto, que se está trabajando, ahorita estamos ya por recuperar dos predios que fueron donados en hecho en las administraciones pasadas, que no tienen un largo tiempo, pero que vemos que no han cumplido, que están ahí. A nosotros nos hace falta terrenos para los diferentes proyectos que se van a realizar. Y hay que retomarlo también y que sepa toda la ciudadanía de su interés. Y mi interés, por ejemplo, de recuperar el Hospital de Jesús Viejo, que es un edificio municipal que puede darle mucha vida y mucha cultura por el excelente trabajo que usted también viene realizando dentro de ella. Así como es en muchos inmuebles para poder recuperar. De hecho, se acaban de presentar ya dos solicitudes donde sindicatura está trabajando para poderlas recuperar. Yo creo, regidora, que en la siguiente sesión de cabildo estaremos por recuperar algunas ya de este tipo para que sean en beneficio de alguien que de verdad les dé la utilidad o para lo que le están pidiendo. Adelante, regidora. Desde hace tiempo, también yo tengo esa inquietud respecto de los terrenos que hemos dado en como dato, ya sea instituciones o diversas asociaciones que al día de hoy yo detecto al menos tres. Sí me gustaría que fuera un trabajo de comisión que se revise la situación de todo este tipo de patrimonio que hemos entregado en como dato. Porque así como somos buenos para otorgar en como dato y poner bonita cara yo creo que también es nuestra responsabilidad el asumir nuestra responsabilidad como autoridad y revisar que ese patrimonio que es de todos se esté aprovechando. Si una asociación no lo aprovecha yo creo que hay otras cinco o seis esperando oportunidades para poder trabajar. Entonces, yo creo que hay que tomarnos en serio este tema. Nos queda poco tiempo pero yo creo que podemos avanzar y sugiero pues que sí se vea y se analice en comisión en las que tengan que ver con estos temas para poder tomar determinaciones respecto de eso. Opino y aplaudo este comentario que viene a enriquecer de verdad todos los terrenos que tenemos duda. Yo creo que para muestra esto como ahorita Salud Integral que ya lo estamos donando una diócesis porque sabemos del excelente trabajo que se viene realizando ahí desde que estaba el padre Andrés Sainz cómo lo fueron levantando cómo son instalaciones de primer mundo que valió la pena la donación de ese terreno. Entonces, tienes toda la razón hay terrenos que están dados que de hecho nomás fueron a poner una piedrita y nunca más se les ha vuelto a hacer nada. Entonces, yo creo que sí hay muchas asociaciones que están trabajando que sabemos que están haciendo las cosas bien en Tepatitlán para poderles donar un terreno. Bueno, adelante, regidor. Bien, respecto al tema de los 99 años cuando se da un terreno como dato digo, los abogados de repente vamos a tener que en el Código Civil te da que un como dato te puede dar hasta 99 años es decir, es como una figura jurídica que te dice ahí pero hasta pero desde luego las partes tienen que convenir el tiempo necesario las emisiones que sean. Yo sí creo que sí tiene que haber de repente una revisión cada cierto tiempo 25, 30 años pero que sí quede hasta 99 años pues ahora sí que voy a hacer como una analogía es como en las fosas en las fosas también te das a perpetuidad 99 años y desde luego tú es el municipio y tú tienes el derecho de estar pagando tus cuotas de mantenimiento pero bueno es decir que es una salida jurídica prácticamente nada más. Yo creo que en futuras donaciones y no se estén de acuerdo deberíamos de tener también un clápsula donde al cierto tiempo tienes que tener construido tanto y que se vea pues el avance que vienen a dar las diferentes asociaciones para lo que se está pidiendo yo creo que será muy bueno que después de antes de donar este un terreno también pase por reglamentos y vayan viendo las pautas que se puede lograr. Último comentario para cerrar adelante regidor. Gracias presidente sí ya cerrado este yo creo para no alargarnos en esto yo creo que la la cosa es es muy sencilla estos temas y estos comentarios que se están virtiendo se tendrían que ver en las comisiones respectivas no tienen propiamente que ver con el punto a tratar la propuesta de la la regidora es reducir entiendo la temporalidad o y en este caso acá Gustavo menciona que la parte de de que se use para ese fin o no viene garantizada en el convenio que se va a dar yo creo la propuesta es o se reduce la temporalidad o se vota tal cual con los candados que ya que ya trae para no alargarnos más en esto adelante regidora su propuesta bueno pues mi propuesta si es reducir la temporalidad o poner una cláusula aquí en este dictamen que se haría la revisión periódica de ver que esté funcionando como por ejemplo 25 años así es bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación dentro del dictamen donde se revisará periódicamente a 20 25 años cada 25 años ok cada 25 perfecto levantar su mano por favor si están de acuerdo se aprueba por unanimidad nada más por unanimidad perdón señor presidente nada más para que quede bien asentado entonces se va a agregar un punto más en el cual diga que la revisión de estos inmuebles se hará cada 25 años para ver que esté cumpliendo con el fin para el cual fue otorgado ¿verdad? Muy bien gracias el acuerdo quedará de la siguiente manera agradezco y valoro mucho Gustavo tu tiempo gracias se autoriza a otorgar como dato por 99 años la asociación civil denominada expo productores de Capilla de Guadalupe el predio rústico denominado San Antonio ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe con una extensión superficial de 12 mil 237.50 metros cuadrados así mismo agregar una clápsula dentro del dictamen donde la revisión periódica será cada 25 años para el fin del uso de este terreno así mismo se autorizan los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble Q señor presidente ese es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero en alcance al acuerdo de Cabildo número 629 guión 98 diagonal 00 de fecha 29 de marzo de 2000 se autoriza otorgar en donación al gobierno del Estado de Jalisco un predio de 26 mil 188.62 metros cuadrados del predio rústico denominado La Loma donde se encuentra construido el Centro Integral de Justicia Regional el CENJURE segundo se autoriza la Jefatura de Planeación y Desarrollo Urbano realizar la subdivisión del predio rústico denominado La Loma propiedad municipal el cual tiene una superficie total de 5 hectáreas amparado en la escritura pública número 32 mil 749 pasada ante la fe del licenciado Cayetano Casillas y Casillas notario público número 3 de esta ciudad registrada bajo el documento número 12 folios del 111 al 115 libro 1047 perdón de la sección primera de la treceava oficina del registro público de la propiedad tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatitán de Muelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que suscriban la escritura pública correspondiente y ejecuten todas las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo cuarto los gastos de escrituración correrán por cuenta del gobierno del estado de Jalisco quinto con fundamento los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso E de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio objeto de la donación respectiva es cuanto bien este punto se dio dentro de la comisión de sendipatrimonio como ya lo menciona el secretario general para poder dar en donación al estado de Jalisco las instalaciones que todos conocemos como se jure que está en la carretera San José de Gracia por requisitos que está pidiendo el estado un predio que ya está siendo utilizado por ellos entonces pues se pasó dentro de la comisión y todos estuvimos a favor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza en alcance el acuerdo de cabildo 629 y 98 diagonal 00 de fecha 29 de marzo del 2000 otorgar en donación al gobierno del estado de Jalisco un predio de 26 mil 188 puntos 62 metros cuadrados del predio rústico denominado de la loma donde se encuentra construido el centro integral de justicia regional se injure asimismo se autorizan los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo el punto siguiente correspondiente al inciso doble r señor presidente es un dictamen de la comisión de cien y patrimonio para que se apruebe en lo general en lo particular el proyecto denominado constitución e integración del consejo municipal del deporte de tepatina de Morelos Jalisco como de de conformidad al documento anexo es cuanto adelante el presidente de la comisión edilice de deportes tiene el uso de la voz en el momento procesal vamos a hacer los cambios bueno me voy a permitir nada más donde dice único va a ser primero y vamos a agregar un segundo que es se crea el OPD Organismo Público Descentralizado Comude Tepatitlán esto obviamente a petición de otra vez de CONADE de Comude y de CODE perdón bien vamos a voy a explicar el punto el que estamos y el siguiente el doble S bien la comisión de deporte integrada por Alejandro por Norberto por el doctor Francisco por Gustavo y su servidor durante dos tres sesiones hemos y de tiempo atrás hemos tratado de darle una visión al tema del deporte creemos que conforme va la evolución del deporte de Patitlán no nos ha permitido alcanzar a cubrir las expectativas sobre todo de deportistas que están alcanzando logros importantes a nivel nacional e internacional es decir a los deportistas de alto rendimiento creo que ahí nos ha faltado algo de trabajo pero bien la dinámica que estamos incluyendo acuérdense y ustedes todos nos han apoyado es que al principio estaban ahora sí como antecedente estaban las unidades deportivas y fomento deportivo cada una dependiendo de servicios municipales unidades deportivas y fomento deportivo directamente como dirección entonces lo que hicimos esta administración fue unirlas como un primer paso entendiendo pues que el deporte es de manera integral es decir deporte recreación espacios recreativos instalaciones deportivas como un segundo paso después pasamos a lo del consejo municipal del deporte que ya se instaló ya tomaron protesta ya por ahí van algunos trabajos importantes y entre esos trabajos importantes que ha realizado el comune actualmente en Tepatitlán es el empuje junto con la comisión de deportes y de lo junto con el presidente municipal a proponer este hacerlo un OPD normalmente los organismos públicos centralizados lo que hacen es se separan diremos administrativamente del gobierno municipal pero también en su patrimonio se lleva todo se llevan vehículos bienes muebles inmuebles se llevan propiedades se llevan plantilla laboral se lleva absolutamente todo con la visión y las discusiones que hemos sanas desde luego en la comisión de deporte planteamos este modelo de OPD del deporte que las instalaciones deportivas y los auditorios municipales donde actualmente se realiza algún tipo de deporte siguen perteneciendo a la administración pública municipal pero va a ser bueno la duración va a ser a nueve años la administración el goce el disfrute el mantenimiento va a corresponderle a el comude siendo comude vamos a facilitar bajar recursos de una bolsa especializada del tema de comudes a nivel nacional que inmediatamente por suscribirnos son 50 mil pesos por así decirlo es decir es lo básico y posteriormente ya vamos a tener bolsas a los que otros municipios no tienen derecho porque todavía no se hacen OPD vamos a tener la facilidad también de que empresas privadas le apuesten al tema del deporte por ejemplo vamos a poder reducir impuestos a través de una donación ya podemos justificar la parte fiscal y eso va a facilitar para que nuestros complejos deportivos nuestros deportistas también tengamos patrocinios lo podemos decir así y crezcamos junto con la necesidad privada es importante decirlo que los trabajadores siguen dependiendo del ayuntamiento siguen dependiendo del gobierno municipal de confianza y los trabajadores de base es a nueve años la duración es las atribuciones que tiene este comodo desde luego además de fomentar el deporte el espacio público la recreación es también participar con empresas privadas asociaciones civiles es decir fomentar el deporte además en Tepatitlán en las delegaciones el modelo que estamos incluyendo es que no nada más van a ser parte las instalaciones deportivas y los auditorios municipales también va a ser las unidades deportivas de las delegaciones en el entendido que hay delegaciones que obviamente ocupan apoyo que la misma delegación no lo puede contemplar y ahora con el comodo de manera integral ya vamos a poder dar el servicio llevar más este más promotores de deporte a esas delegaciones es decir ya lo vamos a tener más global es una apuesta muy importante para el municipio de Tepatitlán yo celebro pues la madurez de los integrantes de la comisión de deporte y la aportación que han tenido todos ustedes desde luego la comisión de hacienda que no es fácil de repente desprenderse de bienes inmuebles en todo momento el presidente municipal que esté en turno va a tener la determinación del uso y disfrute de algún tipo de servicio que requiere el gobierno municipal es decir independientemente que estén como dato en el documento que tienen ustedes el presidente municipal si tiene algún evento social así lo vamos a dejar el lugar está disponible para el presidente municipal cuando hay un evento por ejemplo y ahora sí que para entender todos cuando hay un ejemplo un evento social la renta lo especifican aquí en el documento la renta del espacio público si fuera un auditorio es para el comude licencias supervisiones boletajes todos los demás ingresos es por el gobierno municipal si está bien descrito aquí le toca cada que le corresponde perdón tenemos también el documento de parte del comude donde está empujando también ese tema y pues bueno lo ponemos en consideración creemos que al menos la comisión de deporte y su servidor creo que esta nueva visión va a darle un empuje distinto al deporte otra cosa importante desde luego el método de cómo va a ser cómo va a ser cada año el presupuesto del comude el comude yo lo pongo como ejemplo como un niño recién nacido todavía vamos a necesitar del gobierno municipal entonces buscamos un esquema del cual el comude ni tampoco sea muy que depende del ayuntamiento totalmente del gobierno municipal y también queremos que el mismo comude trabaje para que siga creciendo y dependa menos del gobierno municipal para que en nueve años ya tengamos un comude fortalecido y que no dependa del ayuntamiento entonces ahora sí ya podemos hablar y discutir de las plantillas laborales de las instalaciones deportivas también el documento está protegido para cuando si el comude no responde a las necesidades del deporte es decir si se conflictúa o se hace muy complicado por mayoría calificada de los gobiernos del ayuntamiento puede deshacer el comude así de fácil es decir también estamos haciendo como una transición madura sensible pero que si nos va a ayudar esperemos ayude al tema del deporte cambiar esquemas es todo presidente y lo podemos en su consideración adelante regidor gracias presidente nada más hacer unas puntualizaciones igual ahí si no me si me equivoco me ayuda regidor Alfredo creo que que si es importante señalar recalcar lo que decía en la última parte la idea de dar este paso es con miras a que funcione es decir a que llegue un momento en que sea autosustentable como OPD en tanto eso pasa por un lado si por decirlo la siguiente administración no está de acuerdo con 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 este órgano obviamente tiene la autoridad para deshacerlo y y volver a como se estaba originalmente la idea o lo ideal es que no que que se vaya fortaleciendo de tal manera para que incluso antes de nueve años ya pueda ser autosustentable y ya en su momento el municipio deje de tener esta relación este de dependencia con con este con este órgano eh lo ideal insisto es que suceda eso la realidad es que en la práctica este paso que estamos dando es más más que práctico legal no la idea es que tengamos o que en su momento este órgano tenga la posibilidad en su momento de hacer gestiones de ya presentarse como como un comude tal cual y que eso y que eso le dé posibilidad de ir a a gestionar recursos de dependencias tanto federales estatales o incluso internacionales que ahorita no se puede hacer porque no tiene la calidad jurídica que que en eso que que como requisito piden algunas de esas instancias como lo dice también el regidor Alfredo si al final de cuentas la administración real tanto de la nómina y del personal va a seguir estando bajo la tutela de la autoridad municipal y algo que también es importante yo creo la integración del comude en su momento la propuesta era que por ejemplo estuvieran representados por asociaciones de los diferentes deportes nosotros vimos más viable que estuvieran representados por disciplinas porque sabemos que incluso hay diferentes asociaciones caso particular del fútbol que ahí el primer problema que tendríamos es quién va a representar a cuál asociación o van a estar las dos la idea es que cada una de las disciplinas se ponga de acuerdo y ponga su representante independientemente de si es parte o no de alguna asociación y así con los demás con las demás disciplinas deportivas que haya un representante de básquetbol de tenis de fútbol de béisbol de todas las disciplinas que en donde hay deportistas para no meternos en su momento en un tema de ah mira estás favoreciendo a la asociación fulanita la idea es que que se haga conciencia y que haya representantes de disciplinas deportivas también se están incluyendo representantes de las delegaciones para que también haya gente que esté velando por los intereses muy particulares de alguna o de todas las delegaciones entonces creo que el proyecto es bueno ojalá y en su momento se asuma el compromiso por parte de este de este consejo que va a estar integrado principalmente por gente de la sociedad no parte del órgano o de los de la administración pública municipal ojalá y en realidad surta los efectos que se pretende o que se tiene la intención y si no tan fácil como que la autoridad en su momento en funciones va a tener toda la facultad para para deshacerlo o regresar al origen que se tenía en este sentido gracias 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 adelante si desde luego que coincido que es un gran paso y es un es un paso a una apuesta importante visionaria encabezada por el presidente de la comisión del deporte y presidente de la comisión de reglamentos que tampoco es un paso al vacío porque es un esquema que funciona en ciudades como Puerto Vallarta creo que en Tlajomolco creo que en Lagos de Muero también existe como de en Guadalajara en varias ciudades parecidas a la nuestra ciudades medias y yo tengo colación en Puerto Vallarta por ejemplo donde un consejo del deporte organiza un evento deportivo vianual donde con una política pública de promocional deporte el comune es el que lo organiza y genera esta situación yo creo que además el comune le dará continuidad a las políticas públicas de administración de recursos invertidos al deporte a veces los deportistas creen que los gobiernos municipales no le invierten lo suficiente la verdad es que se invierte pero no lo suficiente en la capacidad que tiene el municipio con otras necesidades yo creo que en Tepas invierte bien en el deporte pero obviamente no alcanza nunca alcanza para todas las necesidades yo creo que ahí es decirle a la ciudadanía tú vas a tener continuidad de administración en administración en generar las políticas públicas de inversión en el deporte y también vas a sobrevivir a las administraciones municipales como un ente que puede ir creciendo poco a poco en la administración es decirle aquí está el apoyo lo seguimos dando tú administralo y hazlo crecer de tal suerte el consejo del deporte es un consejo de administración haciendo la analogía con una empresa de un bien de toda la comunidad que son las instalaciones deportivas yo estoy optimista creo que la gente del deporte es muy entrona es muy luchona y estoy optimista en que va a funcionar muchas gracias regidor pues felicitarlos a toda la comisión de deporte por este gran paso como lo mencionan que no es el vacío me ha tocado estar ya en dos reuniones de la del comune y como lo mencionaba el regidor Alejandro yo creo que es gente muy comprometida que hasta le invierten de su propia bolsa cada quien en sus diferentes ramos del deporte para que esto no se pierda y siga creciendo entonces ya esto será una plataforma una base de que sigan creciendo gracias a tu excelente respaldo lo tengo que decir como regidor Alfredo dentro de los proyectos deportivos y todo lo que viene para el 2018 será mejor todavía en el deporte gracias por tu buena visión a ti y a todo el equipo que pertenece a deportes le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se apruebe en lo general y en lo particular el proyecto denominado constitución e integración del consejo municipal de deporte de Tepatitlán de Morelos, Jalisco comude de conformidad con el dictamen anexo segundo se crea la OPD del comude de Tepatitlán tercero se realizan las modificaciones propuestas por el regidor Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble S dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el consejo municipal del deporte de Tepatitlán de Morelos, Jalisco comude para efecto del uso disfrute coordinación y administración de las siguientes instalaciones 1, Unidad Deportiva Hidalgo con una superficie de 1.107.70 metros cuadrados 2, Auditorio Miguel Hidalgo 3, Unidad Deportiva Morelos con una superficie de 19.142 metros cuadrados 4, Unidad Deportiva Infantil Benjamín Pérez Mendoza con una superficie de 41.108 metros cuadrados 5, Unidad Deportiva Roberto Estrada con una superficie de 7.000 metros cuadrados 6, Unidad Deportiva Viveros con una superficie de 50.000 metros cuadrados 7, Unidad Deportiva Hacienda Popotes con una superficie de 71.15 161 metros cuadrados, 8 unidad recreativa de Jardines de la Ribera con una superficie de 5.154 metros cuadrados, 9 unidad deportiva El Tablón con una superficie de 29.486 metros cuadrados, 10 unidad deportiva Juan Martín del Campo con una superficie de 12.653 metros cuadrados, 11 unidad recreativa Los Conejos con una superficie de 2.893 metros cuadrados, 12 unidad deportiva de la Delegación de Pegueros con una superficie de 16.793 metros cuadrados, 13 unidad deportiva de la Delegación de Capilla de Guadalupe con una superficie de 28.348 metros cuadrados, 14 unidad deportiva de la Delegación de Capilla de Milpillas con una superficie de 16.828.51 metros cuadrados, 15 unidad deportiva de la Delegación de San José de Gracia con una superficie de 17.038 metros cuadrados, 16 unidad deportiva de la Delegación de Tecomatrán de Guerrero y 17 las demás que fueran creadas, asignadas y o municipalizadas. Segundo, la duración será por un periodo de nueve años, surtiendo efectos a partir de la suscripción del contrato antes mencionado. Tercero, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, Fernando Ibarra Regis y Emilio Manuel Gallegos Mesa, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y secretario técnico del Consejo Municipal del Deporte, comude, respectivamente para la firma del contrato correspondiente. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Deportes, tienes el uso de la voz. Gracias, bueno, en el mismo sentido, ya he explicado el punto anterior, comentarles que, bueno, temas ya jurídicos, administrativos, es ya la suscripción de parte del gobierno municipal con el, nada más vamos a hacer una modificación, en el primero, dice, se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dice, y el Consejo Municipal debe de decir, y el OPD, Organización Público Centralizado, Comude, Consejo Municipal, nomás agregarle OPD. Si las superficies están bien, no tengo nada. Bien. Los predios para su uso, gozo y disfrute van a correr a partir, la propuesta es a partir, bueno, ya he aprobado, a partir del primero de abril, eso nos va a dar un margen de tener todo marzo para preparar los reglamentos internos de la buena administración de las unidades deportivas y auditorios municipales. También aquí están, desde luego, las delegaciones. Lo que no incluimos es al Estadio Tepat Gómez, porque sabemos que ese tiene, está concionado y ya tiene sus ciertas reglas de parte del gobierno municipal, que en su momento dado, y ojalá siga todavía el comodo y más fuerte que nunca, ya se incorporaría a ese tipo de acciones. Descubrimos que algunas auditorios municipales y unidades deportivas no tienen escrituras, es parte de la chama del comode, del síndico que lo representa, el comode de antemano, de ir iniciando los procesos de regularización de predios. Muchas gracias, señor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba la renovación del acuerdo de coordinación para el ejercicio de las facultades en materia de protección. Se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Consejo Municipal de Deporte de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, comode, para efecto del uso, disfrute, coordinación y administración de las instalaciones que se describen en el dictamen respectivo, así como los demás puntos del mismo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble T. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones para que, primero, se apruebe la renovación del acuerdo de coordinación para el ejercicio de facultades en materia de protección a no fumadores, que celebran por una parte la COFEPRIS y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a través del H. Ayuntamiento. Segundo, se faculta a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma del acuerdo. Adelante, doctor Francisco de Javier Ramírez Cervantes, presidente de la Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones. Tiene uso de la voz. Sí, muy bien, gracias, señor presidente. Con su permiso, permiso de los compañeros regidores y del público que nos acompaña. Bueno, pues someto a su consideración este acuerdo de coordinación para el ejercicio de facultades en materia de protección a no fumadores. Ubicar que ya existe un antecedente de la administración pasada y a final de cuentas este acuerdo viene a renovarse con una de las actividades que ya tuvimos bien identificado el logro de todas las dependencias que fue la certificación. se cumple con el anexo número 2 que está al interior del documento, que es certificar todas las dependencias del municipio como espacios libres de humo. Eso es el aspecto más sencillo. Viene lo más difícil, que a final de cuentas se mantenga en esta condición, se mantenga en esta condición de espacios libres de humo todas las dependencias de manera permanente. Y era un aspecto que estaba un poquito fuera de la contemplación, en razón de que tenía una caducidad del acuerdo anterior a diciembre del 2015. Entonces, renovamos el acuerdo, establecemos el compromiso sin una cuestión de caducidad y que es un compromiso permanente para la protección a los no fumadores. Lo pongo a su consideración, ubicando que esto le abona a la salud de todos los usuarios de las dependencias del ayuntamiento y, por ende, también a todos los habitantes del municipio de Tepatitlán. Le solicito, por favor, levantar su mano si está de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba la renovación del acuerdo de coordinación para el ejercicio de facultades en materia de protección a no fumadores, que se celebra por parte de la COFEPRIS y por otra parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a través del ayuntamiento de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente, correspondiente al inciso doble U. Dictamen de la Comisión de Educación, donde solicita, primero, se apruebe apoyar económicamente con la cantidad de tres mil quinientos pesos mensuales a las instituciones educativas para efecto de cubrir los sueldos de auxiliares administrativos y auxiliares de intendencia que son requeridos mismos que a continuación se describe. En la primaria urbana mil diecisiete, José Vasconcelos, Turo Matutino, ahí sería para la auxiliar administrativo. En la primaria urbana número quinientos ocho cinco de mayo de mil ochocientos einta y dos, el turno Matutino, auxiliar administrativo. Primaria urbana número quinientos cuarenta y seis, Manuel López Cotilla, turno Matutino, auxiliar administrativo. En la primaria urbana trescientos ochenta y ocho, Manuel López Cotilla, turno Vespertino, auxiliar administrativo. Bueno, cuando cambie voy a decir. Preescolar Leona Vicario, primaria Manuel Navarro de la Torre, turno Matutino, primaria Raúl Padilla Gutiérrez, primaria urbana número quinientos diez, niño artillero, turno Matutino, primaria urbana quinientos cuarenta y siete, niño artillero, turno Vespertino, primaria Rita Pérez Moreno, primaria urbana quinientos ochenta, Agustín de la Rosa, turno Matutino, primaria Ramón Corona, turno Vespertino, primaria Saúl Rodiles, turno Matutino, primaria dieciséis de septiembre, turno Matutino, primaria José María Morelos y Pavón, el CAM, Aurora Luévanos del Río, turno Matutino, primaria Benito Juárez, turno Matutino, primaria Felipe Ángeles, turno Vespertino, aquí es auxiliar de intendencia, igual para la primaria Manuel Villegas, turno Matutino, igual para la primaria Belisario Domínguez, turno Vespertino, para la primaria Francisco Villa, turno Matutino, es auxiliar administrativo, para la telesecundaria dieciocho de marzo, turno Matutino, es auxiliar administrativo, primaria primero de mayo, turno Vespertino, ya todas son auxiliar administrativo, primaria Miguel Padilla, turno Vespertino y preescolar Rosaura Zapata, turno Matutino. Segundo, que el apoyo se brinde de manera retroactiva a partir del primero de enero del dos mil dieciocho y hasta el treinta de septiembre del año en curso, considerando el calendario escolar de enero a julio y de septiembre, excluyendo los periodos de vacaciones de Semana Santa y Pascua, así como fin de ciclo escolar. Tercero, el gasto se ejercerá del proyecto de apoyo a la gestión educativa a partir de cuatrocientos cuarenta y tres, apoyo a instituciones educativas del presupuesto de egresos de dos mil dieciocho. Es cuanto. Adelante, regidora López Gutiérrez Casillas, presidenta de la Comisión de Educación. Muchas gracias, señor presidente, y agradezco a todos porque yo creo que estamos cansados desde la fundamentación hasta el cerebro. Solamente quisiera hacer dos agregaciones. Una, son veinticinco los apoyos en el cual van incluidos tres de intendencia y veintidós de administrativos. Esto está dividido en veintidós primarias, dos preescolares y una telesecundaria. En el municipio, aquí en la cabecera tenemos ocho, doce en Capilla de Guadalupe, uno en Capilla de Milpillas, dos en San José de Gracia, uno en Pegueros y dos once en las colonias aledañas. Podría decir más cosas, pero creo que ya no oímos ni entendemos. Es todo, doctor. Los turnos estaban mal. Ah, perdón. Si quisiera solamente, el año, en todos los apoyos administrativos, perdón, en los servicios, aparecen hasta el 30 de septiembre, que es la fecha tope en que nos dieron. Y aquí con nosotros es el 9 de julio, que es el año donde termina el año escolar. Y agrego solamente también el cambio de la Escuela López-Cotilla. La número tres viene a ser turno vespertino, la número cuatro turno matutino. Es todo, doctor. Muchas gracias, regidora. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. ¿En contra? Se aprueba por mayoría. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba apoyar económicamente con la cantidad de tres mil quinientos pesos mensuales a las instituciones educativas para efecto de cubrir los sueldos de auxiliares administrativos y auxiliares de intendencia que son requeridos de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble V. Señor presidente, también es un dictamen de la Comisión de Educación para que, primero, se autorice el apoyo económico retroactivo a partir del primero de enero de 2018 y durante el año escolar, el 16 de julio del año en curso, en el caso del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco y DEF, queda condicionado a los meses de enero a abril del presente año en razón del dictamen de Protección Civil 735-PCT, diagonal 17, del 27 de junio de 2017. El nivel es preescolar para la Juan Escutia, 700 pesos mensuales, para la preescolar Juan Rulfo, 700 pesos mensuales, para la primaria Benito Juárez, mil pesos mensuales, y para la capacitación para los adultos, el IDEF, este serían 9 mil pesos mensuales por los meses de enero a abril. Segundo, el gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, partida 443, Apoyo a Instituciones Educativas. Tercero, se solicita a las escuelas beneficiadas un informe mensual con relación a los gastos generados respecto del apoyo recibido. Es cuanto. Adelante, regidor, Laura Gutiérrez Casillas, presidenta de la Comisión de Educación. Tiene su voz. Muchas gracias. Sería la misma introducción que la anterior, y aquí solamente quiero hacer dos comentarios. El número uno y dos, que son los dos escolares, están en la solicitud para pago de renta de 700 pesos. En la primaria, que es el número tres, la primaria Benito Juárez, que es la número tres, que está en el fraccionamiento de los sauces, allí solicitan dos mil pesos, y en la comisión se aprobó mil pesos. Finalmente, hacer un comentario en relación a, así como en todas las demás comisiones en las que ha habido problemas con las contrataciones. Aquí tenemos un problema con el convenio que tenemos con el IDED. Se hizo un estudio, se hizo un estudio por parte de Protección Civil, donde da cinco, cinco incongruencias para que pueda funcionar esta institución. Por lo tanto, se analizó dentro de la comisión, y solamente se dio el apoyo hasta el mes de abril, para que, mientras tanto, ellos busquen otro lugar, o se corrija el lugar donde están. Tienes razón. Muchas gracias, regidora. Les solicito, por favor, levantar su mano, si estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza el apoyo económico retroactivo a partir del primero de enero del año 2018, y durante el año escolar 16 de julio del año en curso, en caso del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, IDF, queda condicionado a los meses de enero, abril del presente año, en razón al dictamen de Protección Civil 735-PCT-17, del 27 de junio del año 2017, de acuerdo a la tabla que se describe en el dictamen respectivo, así como los puntos especificados en el mismo. Les solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente correspondiente a varios, número uno. Señor presidente, es una solicitud, de la fracción de Movimiento Ciudadano de parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, y de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoriza el siguiente dictamen. Primero, se autoriza la creación de un proyecto para la ejecución de la obra, construcción de un carrer lateral de desaceleración, con longitud de 60 metros y una sección de 3 metros en el boulevard Anacleto González Flores, en sus entronques con la calle Tranquilino Viarco, y con el ingreso al fraccionamiento Jardines del Real de esta ciudad. Por la cantidad de hasta 106 mil 514 pesos con 13 centavos, según proyecto y presupuesto remitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Segundo, dicha cantidad se tomará el proyecto 131, a partir de 615, construcción de vías de comunicación, recurso 10 mil 100. Este proyecto fue visto dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, lo turnan a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, se evalúa para ver de dónde se iba a sacar el presupuesto, como ustedes lo ven, ya está aquí, que va a ser por parte de obras públicas para poder ejecutar una lateral en la avenida Anacleto González Flores, que será de mucho beneficio para evitar accidentes y para mejorar la vialidad de esta avenida. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza la creación de un proyecto para la ejecución de la obra, construcción de un carril lateral de desaceleración con una longitud de 60 metros y una sección de 3 metros en el boulevard Anacleto González Flores, esos entronques con la calle Tranquilín Nubiarco y con el ingreso al fraccionamiento Jardines de Real de esta ciudad, por la cantidad de hasta 106.514.13 pesos según proyecto y presupuesto remitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto 131 partida de 615, construcción de vías de comunicación, recurso 10.100. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios. Número 2. Sí, señor presidente. Solicitud de la fracción de Partido Revolucionario Institucional Coalición Verde Ecologista de parte de la ciudadana regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz, presidente de la Comisión de Cultura, para que se autorice el siguiente dictamen. Primero, se autoriza la firma del convenio entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco por la cantidad de 147 mil pesos. De la misma manera, el municipio se compromete a aportar la cantidad de 167 mil 160 pesos para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos para el ejercicio 2018. Segundo, dicho monto será tomado el proyecto Talleres Artísticos y Culturales partida 3.39. Tercero, el municipio se compromete a cumplir con lo siguiente. Inciso A, realizar la entrega de listas de asistencia en físico mensualmente, listas digitales cuatrimestralmente, comprobaciones de pagos debidamente sellados y firmados mensualmente, evidencias fotográficas en USB de forma semestral, a la coordinación de talleres de la Secretaría de Cultura. Inciso B, realizar los pagos correspondientes a los instructores en periodos no mayores a un mes. Inciso C, resguardar que en la cuenta bancaria exclusiva para el pago de instructores del programa de fondo Talleres para Casa de la Cultura, el remanente del subsidio de la emisión 2018, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de la actual, especificándolo a la Secretaría de Cultura por escrito en punto de acuerdo de sesión de ayuntamiento en el mes de septiembre, anexando copia del estado de cuenta con el saldo a pagarles y copia del anexo número uno a la coordinación de talleres. Cuarto, se facultan los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos, Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Iguerra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para que suscriban dicho instrumento jurídico. Es cuanto. Adelante, regidoras. Sonia Alejandra Díaz Muñoz, regidora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, Coalición Verde Ecologista y presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Con su permiso. Este es un convenio que se realiza año con año con la Secretaría de Cultura. En esta ocasión, por el cambio de administración que tendrá, que se realizará este año, pues nos están haciendo una serie de requerimientos especificados ya en el dictamen. Por lo que los pongo a su consideración, pues realizar este convenio con la Secretaría de Cultura. Con mucho gusto, regidoras. Muchas gracias. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la firma del convenio entre la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Tapatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 147 mil pesos. De la misma manera, el municipio se compromete a aportar la cantidad de 167 mil pesos para el pago de instructores de los diversos talleres artísticos para el ejercicio 2018 de conformidad con el dictamen respectivo, así como los demás puntos especificados en el mismo dictamen. No habiendo más asuntos que tratar, será por terminada la presente sesión, siendo las 13 horas con 36 minutos del día 21 de febrero del año 2018, recordándoles a los mejores regidores integrantes de toda la historia que la siguiente reunión con carácter de ordinario tendrá verificación el día miércoles 7 de marzo del año 2018 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal. Muchas gracias.